Buenas, buenas muchachos. Hoy soy bateador emergente de Rodolfo Pisa. Bueno, primero que nada déjenme presentarme. No sé si se quieren acercar un poquito más, están en confianza. Siéntase con tranquilidad. Mi nombre es Gabriela de San Román, yo soy abogada, especialista en ambiente y urbanismo. Hoy fui sacada de una inspección, entonces mi atuendo de abogada se nota, ¿verdad? Nada más para que estemos claros. Y me pidió don Rodolfo que venga a hablarles de un tema que sea referente a ambiente. El tema que yo escogí hoy es desarrollo sostenible, única vida para el desarrollo. Y ahora les voy a explicar por qué. Es muy feo presentarse uno mismo, pero como también llegué así, voy a tener que presentarme. Yo soy graduada de la Universidad de Costa Rica, tengo más de 20 años dedicándome solo a la parte de ambiente, urbanismo, zona marítimo terrestre. Me ha tocado elaborar ya varios planes reguladores en este país. He sido miembro del Consejo Nacional de Áreas de Conservación durante seis años, eso es para que más o menos dimensionen, es el ente superior de lo que ve todos los parques, áreas protegidas, que es el 25% del territorio del país. Entonces ahí es donde se discuten qué queremos hacer con las áreas protegidas y lo que yo llamo el corazón verde de este país. Y prácticamente pues de toda mi carrera profesional por accidente, porque en realidad cuando me gradué no tenía pensado dedicarme ni al ambiente, ni al urbanismo, ni zona marítimo, ni nada de estas cosas. Comprenderán que si ahora es un tema en cierta forma novedoso, hace 20 años era como esotérico, ¿verdad? Esa cosa. Entonces cuando yo decía, ah no, me estoy dedicando a temas de ambiente, todo el mundo me decía, pero ¿cómo, cómo? Eso sí existe. Yo, sí, sí. Hay legislación. Yo, sí, sí. Y ha ido tomando importancia poco a poco hasta un punto donde más bien hay demasiada legislación en temas de ambiente. Y de ahí que empecemos a hablar, y esa es la idea, de qué es lo que está pasando en este país, cómo se está viendo en la práctica, desde mi perspectiva, ¿verdad? Qué es lo que quisiéramos para este país, con un tema de lo que pretende, o sea, lo que propone también el partido, el social cristianismo, ¿verdad? Y que se sientan en la libertad de preguntar. La idea mía es hacer una presentación, que después podamos contestar preguntas, si tienen alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto, y después pasaríamos a otra charla de otra compañera que va a llegar hoy noche de chicas. Bueno, vamos a empezar. Si gustas, se sientan para que iniciemos. Bueno, desarrollo sostenible. Este tema, a mí me encanta hablarlo, porque aparte de que estoy convencida que es la única solución, no sólo para este país, sino a nivel mundial, es uno de los temas más bonitos de hablar, pero como siempre he dicho, el desarrollo sostenible, lo fácil es hablarlo, y ustedes van a ver que es un concepto que es muy novedoso, no es, es muy actual, no es de ahora, ya se tienen muchos años de estarse hablando de desarrollo sostenible, pero el gran reto del desarrollo sostenible es la aplicación. Sin embargo, tenemos que empezar por ver qué es desarrollo sostenible. Esta es una de las definiciones que a mí más me gusta, porque nos va a centrar de una vez en lo que quisiera que viéramos y que pasa mucho en este país. Nos dice que el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primarial del desarrollo. Y es que entonces aquí es donde empezamos a ver cómo comemos esto, porque si vemos sólo la parte económica como el centro, pues entonces vamos a tener un desbalance, si vemos sólo la parte ambiental, vamos a tener otro desbalance, sin embargo aquí lo que nos dice es que el centro tiene que ser el ser humano y que tenemos que generar calidad de vida. Y entonces por ahí es donde vamos a ir viendo qué es lo que realmente busca el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible dice, y esta Comisión Brutland fue de las primeras que en los países nórticos empezó a decir, bueno mire, queremos un desarrollo donde todo vaya más o menos nivelado, donde no sea desproporcionado ni un lugar ni otro y para que ustedes más o menos conceptualicen, los países nórticos son muy famosos por sus libertades económicas, son grandes países que en el caso de Noruega, por ejemplo, aporta grandes cantidades de dinero a la conservación mundial, sin embargo Noruega también es un productor de los primeros en petróleo, entonces ellos han ido ideando un modelo energético muy interesante donde sacan recursos naturales pero también invierten gran cantidad de esos recursos al tema de conservación. Y vea que nos dice, es un proceso capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Para mí esto es la mejor definición que he encontrado de desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Porque si vamos a centrar el desarrollo en el ser humano como hablamos, significa que tiene que ser tan exitoso ese modelo que me permita a mí hoy, como ser humano, tener buena calidad de vida, pero que no implique que a mis hijos o a mis nietos les vaya a deteriorar esa calidad de vida. Y entonces ya no estamos hablando de dos años, de cinco años, estamos hablando de modelos ya de 10, 15, 20 años, porque es un cambio generacional lo que está buscando. Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos venido hablando un poco desde el socialcristianismo? Bueno, queremos construir un país donde tengamos estas variables a un mismo nivel. La parte de gobernabilidad, que sean gobiernos eficientes, transparentes, sin corrupción. La parte de solidaridad, o sea, que sean políticas incluyentes, ¿verdad? La parte ambientalmente sostenible, o sea, que se haga con las mejores prácticas, no significa que no se haga, que se haga de la mejor manera. Buscar que sea una… que cierto tipo de actividad sea con productividad y competitividad, que se haga, dice, hogares y empresas en paz y seguras, eso es que busque una calidad de vida, lo que hablábamos con la definición anterior, y que sea integrada con la región y el mundo, porque hay muchos procesos productivos, como los de exportación, que están con políticas a nivel internacional, en materia ambiental, en materia de buenas prácticas, entonces no nos podemos aislar de lo que pasa en el mundo, no somos una isla enclavada. Entonces, todos los procesos de planificación y desarrollo sostenible, no lo podemos ver aislado como un punto ahí y que nada lo va a afectar. Estamos conectados, estamos en épocas de globalización. ¿Para qué? Para hablar de lo que ahora está muy de moda, que es el índice de desarrollo humano y el índice social e indicadores internacionales. Uno de los conceptos más interesantes a la hora de hablar de desarrollo sostenible y volviendo al tema del ser humano como centro del desarrollo, es eso, es que tengamos el desarrollo humano, ahora ustedes han visto que han salido organismos internacionales que miden, ya no sólo los que ganan más, ya no sólo los que son más felices, sino también la calidad de vida del ser humano. Estamos midiendo desarrollo humano y desarrollo social, ¿verdad? Antes era un factor económico, per cápita, cuánto ganaba un país, punto. Y pues vinieron estas tendencias y decir, bueno, sí, es importante ver cuánto gana un país, pero no es la única varita con la que yo puedo ver la calidad de vida del ser humano. Puede haber países donde se ha incrementado mucho el índice per cápita, o sea, lo que gana cada persona, pero resulta que ambientalmente está muy complicado, como en el caso de China. China hace mucho tiempo ganaba poquísimo y en las zonas rurales de China la parte de pobreza era muy marcada. Bueno, se vino el boom industrial, hay zonas donde se disparó la parte de las empresas produciendo, pero resulta que China tiene un problema porque gasta y produce con mucho carbón. Y entonces son esas noticias que ustedes ven de las ciudades y las personas con mascarilla, bueno, entonces ganan más, pero su calidad de vida no es la mejor. Y eso es lo que nos está proponiendo un modelo de desarrollo sostenible, que todo vaya parejo. Esto es la parte de la Carta Social Cristiana que habla del desarrollo sostenible y se los quise traer como referencia para que vean que, y les cuento que esto está en proceso de evaluación con el Congreso Ideológico, que se va a hacer en octubre de este año, pero ya esta carta que está viejita, porque ya tiene sus años, ya hablaba desde aquellos años, estamos hablando 15 años más o menos, del concepto de desarrollo sostenible. Y entonces nos dice que es una de nuestras siete ideas fuerza, o sea, ya desde aquel entonces, el social cristianismo venía viendo que había que hablar de un desarrollo diferente, de un modelo diferente. Y nos dicen que el desarrollo sostenible es una dimensión indispensable del verdadero desarrollo humano, recuerden aquella definición, ser humano como centro. Solo respetando y conservando la naturaleza podemos crecer y garantizar el futuro. La de Brooklyn, no solo tengo que estar con calidad de vida ahora, sino pensar en el futuro, mis generaciones, mis hijos. Y nuestro partido ha sido pionero en enarborar esta bandera y la va a mantener izada con orgullo. Es nuestro criterio, el desarrollo sostenible de nuestro país debe llevarse a cabo dentro de una triología operativa que comprenda el desarrollo económico, el desarrollo social y el uso racional y la conservación del ambiente. Todas las acciones humanas deben permitir en su relación con el ambiente conservar el mundo natural concomitantemente con el desarrollo humano. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son las partes del desarrollo sostenible, pero vean que aquí más o menos ya desde que se hizo la Carta Social Cristiana estamos claros que nosotros buscamos un balance entre toda la parte social, económica, ambiental y que toda acción tiene una, como dice ahí, todas las acciones humanas deben permitirse esa interacción. Vean, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto. Ustedes se montan en el carro y ya están generando la famosa huella ecológica o se montan en un bus y ese bus ya está generando una emisión de gases. Su casa a donde habitan ya genera un impacto. La ropa que ustedes usan genera otro impacto. Entonces, pensar que estamos en un mundo donde no se impacta es irreal porque todo lo que hacemos va a generar un impacto. El tema del desarrollo sostenible es cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a medir ese impacto para que no sea más allá de lo necesariamente aceptable. ¿Verdad? Y entonces, nosotros hablamos de un modelo nacional de desarrollo. ¿Qué es lo que nos busca? Una distribución de la actividad económica, la concentración territorial, los vínculos entre poblaciones, porque en Costa Rica, por ejemplo, piensen esto en países grandes que se aplica también, pero piensenlo en Costa Rica, hay zonas que son netamente agrícolas, hay zonas donde la gran parte de su territorio, por ejemplo, en la Cruz, el 80% del territorio es área protegida, porque ahí casi todo es parte del ACG, área de conservación Guanacaste, un parque, y entonces la actividad es menor. O hay zonas donde son más urbanas, como Escazú, donde la actividad inmobiliaria ha sido lo más fuerte. Bueno, si estas variaciones se dan en este país chiquitico, ¿verdad? Ahora imagínense en países más grandes estas variables que requieren precisamente ir, para poder ir diseñando lo que queremos como modelo, tenemos que ir conociéndonos, tenemos que ir entendiéndonos. Por ejemplo, en un cantón como Sarapiquí, donde hay tanta agricultura, bueno, entonces hay que ir conociendo todo ese desarrollo económico que ha tenido un gran impacto en el tema de agrícola, o en San Carlos, en la parte ganadera. Bueno, eso es importante a la hora de ir diseñando modelos de desarrollo, ir a hablar con la gente, ver cómo se ha ido desarrollando esas actividades, cuánta gente está involucrada en una actividad, porque entonces imagínense que yo llegue a Sarapiquí y les diga, ¿saben qué, Sarapiquí? Aquí va a poner una moratoria a la agricultura. Bueno, no he terminado, yo decir eso y ya me están sacando a mí de ese cantón, ¿verdad? Y seguro hasta me declaran no un grata. Bueno, eso no es un desarrollo sostenible, desarrollo sostenible dice que nos conozcamos, que veamos bien qué estamos haciendo para poder diseñar qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que busca? Primero nos conocemos y después transformar los factores de desequilibrio, porque una vez que entendamos las partes económicas, las partes sociales y las partes ambientales y ahí ustedes lo pueden ver un poquito, la parte política, seguridad, social, ambiente, económica, cooperación, vamos a ver cómo lo que esté desbalanceado vamos a poder nivelarlo de diferentes formas y de diferentes factores, porque lo bonito del desarrollo sostenible es que no todas las políticas son del gobierno, va a haber políticas que van a ser de gobierno local, van a haber políticas que van a ser de las asociaciones de desarrollo o ONGs o de la empresa privada, lo importante es poder conocer bien qué es lo que está pasando para poder ver dónde hay un desequilibrio cómo poder mejorarlo, buscando qué, la mejor calidad de vida de los ciudadanos, porque seguimos con el tema de que el ser humano es el centro de lo que está pasando alrededor o eso es lo que busca el desarrollo sostenible. Y entonces toda esta explicación es para llegar a esto, este es el resumen, qué es lo que busca, un balance, un equilibrio entre la parte ambiental, la parte sociocultural, la parte económica, entendiéndose económica, lo que es la parte de productividad, lo que genera empleo, lo que genera desarrollo en un cantón, y la parte político-institucional, ¿por qué? Porque entonces imagínense ustedes, como hablábamos en el cantón de Sarapiquí, que ahí hay mucha agricultura, bueno, si esa producción no se hace de la mejor manera o con las mejores prácticas, entonces vemos el tema de contaminación de la parte que se ha dado de ríos, de acuíferos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la forma como yo voy a permitir el desarrollo no significa que lo impida, significa que lo que quiero es que se haga de la mejor manera, significa que aplique las mejores prácticas para poder hacerlo. La parte sociocultural también es muy importante, porque por ejemplo, imagínense la parte de territorios indígenas, que tienen una parte cultural de tradiciones muy fuertes hasta en conservación de una manera diferente como otra persona fuera de las reservas podría verla, porque ustedes pueden llegar y le dicen no, mire, es que aquí tienen que ser más expansionistas, aquí tienen que producir más de esto, del otro, aunque lo hagan con las mejores prácticas, bueno, pero resulta que para la parte cultural indígena hay un tema de conservación diferente, hay un modelo de… hay una relación con la naturaleza que ellos la ven diferente, tal vez a una persona que crece aquí en San José o un empresario, usted mete a un empresario en una reserva y usted le dice no, no, mire, aquí tenemos que cortar, hacer y mire y vamos a meter maquinaria, bueno, esa forma es totalmente diferente de pensar que un indígena, entonces, esos factores también son importantes a la hora de ver el modelo de desarrollo sostenible, porque no todos pensamos igual, no todos vamos sobre la misma línea, pero todos estamos en el mismo lugar y eso es lo que busca el desarrollo sostenible, que estando gobierno, producción, la parte que busca la conservación, entiéndase, ONGs, organizaciones propias y también la parte económica que es importante, porque no existe aquí ningún cantón que no tenga una empresa para algo, pequeña, mediana o grande, diferentes actividades, algunos eran bananos, otros eran inmobiliario, otros eran ganado, etcétera, pero en todos los cantones siempre vamos a tener la parte económica que genere trabajo y genere desarrollo, ¿verdad? Y bueno, esta es inicialmente como se entendió en aquellos años que les dije la primera definición, ¿verdad? ahora como ustedes ven ya aquí se le está metiendo la parte de gobierno, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que si no metíamos la parte de gobierno íbamos a andar ranqueando, porque muchas cosas para su implementación, los gobiernos locales sobre todo son importantísimos. Entonces tenemos sociedad, economía y ambiente. Cuando yo llego a veces a que me llaman porque hay situaciones de conflicto y todo, yo siempre digo que conservación con hambre no debería existir, o sea, algo en la ecuación está mal, porque deberíamos conservar, pero de tal manera que no nos genere pobreza y si ya nos está generando pobreza la conservación, entonces algo en la ecuación no está bien. Por ejemplo, el tema de la gente que quiere proteger dentro de su finca, bueno, eso está muy bien, pero si llega un momento donde no dejo que nada pase en la finca un pequeño o mediano productor, bueno, si no puede hacer nada, llega un momento donde le estoy generando pobreza al señor, porque entonces no estoy dejando que haga nada, entonces estoy generando un factor de pobreza más, porque no lo estoy dejando hacer absolutamente nada, bueno, esos son desbalances que no deberían existir en un desarrollo sostenible y como dije al inicio, esta es la parte más fácil del desarrollo, la parte difícil es cómo lo vamos a implementar en cada comunidad o en cada país, con políticas y más o menos lo que buscamos es esto, este es un modelo más desarrollado que se usa en Europa, donde buscamos empezar por el nivel comunitario que era lo que yo les decía, comunozcamos bien las características propias de cada pueblo, las características propias de cada cantón, no es igual llegar a una zona en el norte del país, al sur del país, al desamparados por ejemplo, son zonas donde la parte comunal se maneja diferente, donde las problemáticas son diferentes y entonces sí es importante conocer de lo chiquito a lo grande y vamos a buscar ahí, ahí hablan Agendas 21, Agendas 21 a mí me encanta, es un modelo que el PNUD lo empezó a desarrollar hace muchos años y precisamente lo que busca es desde lo comunal empezar a acercar a la gente, quienes hemos estado en procesos de Agenda 21, lo primero que pasa es que los gobiernos locales le tienen terror a las Agendas 21 porque dicen aquí se van a matar y literalmente le dicen cómo a usted se le ocurre sentar al sector ganadero con las ONGs para empezar, ¿verdad? y viera qué satisfactorio ha sido generalmente estos procesos como en erotina y que había problemas con el agua siempre hay un conflicto porque nunca hay un cantón que esté perfecto en todo no tenemos cantón perfecto en empleo perfecto en recursos perfecto en economía perfecto en seguridad perfecto en salud siempre va a haber deficiencias lo interesante cuando se hacen estas Agendas 21 es que la gente empieza a conocerse entonces ya no sos el monstruo de cuatro cabezas que andas en un carro y ojalá nuevo y ojalá lo cambies todos los años ya traste mal ¿verdad? o no sos el gobierno local que no me escucha a mí y que ojalá sos corrupto ¿verdad? porque ya sos político sos corrupto entonces ¿cómo se te ocurre venirme a hablar a mí si vos sos político y sos corrupto? o no sos aquel radical del ambiente que lo que quiere es entorpecer el desarrollo de este país bueno solo conocerse solo hablarse ya genera un gran cambio a la hora de estos procesos de que es lo que busca por ejemplo Agendas 21 entonces empezamos a hablar y entonces dijimos no yo soy un empresario pero la verdad es que sí tienen razón yo quiero desarrollarme pero no quiero ir a contar un manglar jamás entonces el otro de la ONG se vuelve y dice no, no era tan malvado como yo pensaba lo que quiere es desarrollar y entonces el otro de la ONG dice bueno ey está bien pero no no me lo hagas de esa manera hacerme la actividad de otra manera esa magia pasa lo que pasa es que en este país y no sé si por cultura latinoamericana nos da pavor sentarnos a hablar por Facebook tiramos todo pero sentarnos a hablar a veces nos cuesta ¿verdad? y creo fielmente que estos procesos cuando se hacen a la hora de hacer una planificación y otros ejemplos que vamos a hacer va sobre ruedas cuando nos hablamos nos conocemos y vemos los puntos en común que podemos tener a la hora de ver donde vivimos por eso se empieza de lo pequeño y después ya teniendo toda esta etapa vamos a ir a políticas nacionales pero ninguna política nacional se puede sustentar o ha sido correctamente aplicada si yo no empiezo de lo pequeño a lo grande ¿por qué? porque más bien puedo hacer peor la medicina que la enfermedad porque no conozco la realidad de lo que estoy legislando y esa es una de las cosas más comunes en la asamblea a mí que me tocó estar ahí trabajando unos años vean los diputados a veces da miedo que he hecho que me están grabando da miedo cuando legislan porque no se meten a ver sus realidades no solo de su cantón sino a nivel nacional hace poco salieron con una ley de cambio climático cuando yo analicé esa ley de cambio climático en el fondo lo que quería era crear una organización con oficina con despachos con secretarias con más recursos y entonces cuando yo llegué a la carnita no había y era ya los diputados la estaban viendo como la ley que iba a cambiar este país y yo decía pero ¿cómo no se sientan a estudiar y ver realmente lo que están aprobando? y en materia ambiental es como moda ¿verdad? a veces aprueban cosas porque es lo que está de moda y no se sientan a ver cómo cómo se va a aplicar o qué impacto va a tener bueno eso es eso no haberse puesto a entender la ley de pequeño a grande y tirar políticas nacionales sin haber hecho este proceso y qué es lo que queremos bueno básicamente para que entendamos es hacer que las cosas caminen que sea una visión de competitividad territorial que promueva la economía que aproveche los encadenamientos que promueva una buena gestión en la parte ambiental esquemas de cooperación entre los diferentes agentes de desarrollo otra de las cosas que se logra hacer con la agenda 21 aparte de conocerse y de ver qué tenemos en común son las alianzas porque entonces ya ahora nos hablamos y nos necesitamos y entonces usted empieza a ver cómo los empresarios dicen mira a mí me está sobrando este tipo de desecho y una asociación de desarrollo se puede poner a hacer abono por ejemplo y venden el abono y eso no se hubiera podido hacer si no tenemos esa comunicación y entonces al empresario le sirve porque tenía un montón de basura ahí que no servía para nada y resulta que hay una asociación de mujeres que le sirve porque de eso le van a comer a sus hijos y se hizo un modelo perfecto de economía y por qué por conocerse ahora cuáles son los riesgos que tenemos en esta parte y sobre todo a nivel nacional vea en materia ambiental está cambiando tanto a nivel internacional todo lo que son normativas convenios y aquí en Costa Rica tenemos la buena o la mala cosa que depende como usted lo vea de todos los convenios los aceptamos de todo lo que diga ambiente usted aquí pasa pero como semilla guava en la asamblea y entonces a veces en los temas agrícolas o en los temas que son más sensibles nos amarramos porque pasa todo así como viene bueno eso es un peligro y es un peligro que existe si yo desde la asamblea que es el sistema que tenemos no logro hacer que estas en estos procesos de globalización hacer criolla las normas ¿por qué? porque a nosotros si queremos exportar a la Unión Europea tenemos que tener un montón de temas ambientales Estados Unidos ya está metiendo normativa lo cual es bueno pero el problema es que nosotros tenemos que hacer criollas esas cosas entonces hay que tener un cuidado en todos estos procesos porque si no más bien hacemos tan cara la forma de producir que nos estamos disparando en el pie nosotros mismos porque como es bueno va pa'lante todo le damos ¿verdad? y vean que importante es esto hablamos de pequeño a lo grande entonces ¿qué es lo que tenemos que buscar? un plan estratégico desarrollo regional cantonal entendámonos aquí ¿verdad? empezar de lo pequeño a lo grande donde podamos ver las diferentes intersectorial lo que hablamos la parte económica la parte ambiental la parte social la parte de gobierno donde podamos hacer la asociación público y privada lo que les dije para que el modelo de desarrollo no es que el productor deje de producir es que el productor a la hora de producir no sólo genere trabajo y lo haga bien sino que pueda generar encadenamientos por ejemplo el sector ambiental en los parques una de las cosas que nos dimos cuenta en el CONAC es que en los lugares donde había más áreas de conservación alrededor había mucho cazador entonces se empezó a hacer educación ambiental al entendernos nos dimos cuenta que lo que ellos decían es de que comen mis hijos entonces resulta que se empezaron a hacer asociaciones de desarrollo para que y todavía falta no crean que esto está en todos los parques ahora les voy a explicar cómo estamos esta es la parte bonita ahora vamos a ver un estado de la nación por así decirlo en el ambiente empezamos a hacer asociaciones de desarrollo que buscaran que se empiece a como en Guayao y en otros lugares que son las mismas asociaciones de desarrollo las que esperan a los turistas y entonces le dicen ay mire yo soy guía de la asociación estoy autorizada por el SINAC y puedo llevarlos y se educan y son grandes defensores del del parque bueno esos cazadores son los que ustedes han visto en los reportajes que no es lo que yo quisiera a nivel nacional o sea todavía no tenemos tan institucionalizado esos encadenamientos alrededor de los parques pero si hay casos exitosos en este país donde las asociaciones de desarrollo son las grandes defensoras de la biodiversidad porque de eso viven y ya no son los cazadores y se ha podido hacer en este país no en todos los parques no en todo el territorio pero ya hay modelos exitosos de estos encadenamientos y entonces los cazadores ya no cazan porque ya comen de otra manera pero todo esto fue porque se hicieron estos procesos si yo veo el parque cerrado y yo como administrador del parque que todavía en ciertas áreas es así no dejo que nadie entre a hacer estos procesos de interacción probablemente nunca se van a poder desarrollar y veo el parque como un castillo hay un feudo ¿verdad? entonces eso no es modelo de desarrollo y les voy a explicar aquí ahora sí ya les expliqué lo que es desarrollo sostenible ahora les voy a decir qué tenemos en este país y cómo lo estamos comiendo por lo mismo porque lo más fácil es hablarlo planificación territorial aquí usamos una cosa que se llama planes reguladores planes reguladores es lo que nos va a decir qué se puede hacer de qué manera y en qué zona en un cantón las municipalidades son las que van liderando este proceso es un modelo que ya está desactualizado a nivel mundial pero es lo que tenemos tenemos una ley de planificación urbana que tiene 20 y pico de años ¿verdad? ya muy viejita y que es la que nos está diciendo más o menos cómo vamos a ordenar el territorio bueno en teoría todo esto tiene que ver a la hora de hacer una planificación todos estos elementos que ustedes ven salud educación tipo de industria la parte ambiental agendas etcétera y tenemos todo un marco normativo bastante desarrollado como todo aquí que nos encanta hacer leyes para todo y era lo que es esto y cada semana si pudieran los diputados le meten una nueva entonces vean que hay bastante ley pero de 81 cantones solo 29 tienen planes reguladores ¿y por qué? porque le hemos metido tanta complicación al tema que ya es imposible hay cantones donde yo llego y le digo ¿sabe qué? mejor no haga nada quédese quieto porque en este desastre que usted se tiene mejor espérese a hacer un proceso nuevo para poder aprobar un plan regulador porque un plan regulador nunca todo el mundo va a estar de acuerdo imagínese lo que es que usted llegue y la municipalidad le diga bueno aquí ahora usted es agrícola ya no y usted aquí me va a construir ¿quiere construir? no, ya no o usted quiere desarrollar una zona industrial ya no si yo llego como gobierno local a decirles a ustedes comunidad ¿qué hacer? ¿cómo hacer? ¿y dónde hacer? y no he hecho todos esos procesos por supuesto que usted bueno le hacen barricadas y todo el mismo día entonces parte de todo eso es que solo 29 planes reguladores y viejitos ¿verdad? ya están viejitos no son no son con las últimas invenciones ambientales y urbanísticas que hemos tenido en este país bueno aparte aquí inventamos cosas aquí hay cosas curiosas como por ejemplo un secretario general de CETENA que antes de irse se inventó una reglamentación lindísima para geólogos y resulta que ahora todos los planes reguladores tienen que hacer lo que el señor inventó y se fue y dejó el reglamento de los índices de fragilidad ambiental y entonces resulta que le mete un componente muy fuerte en el tema geológico y de ahí estamos en un país de fallas y estamos en un país lleno de agua aunque para allá no hay pero por otro lado sí hay y tenemos un país con el 25% protegido y entonces que la parte ambiental está con toda esa normativa y la parte económica y la parte social ¿cómo le hago? ustedes ponen un mapa de Costa Rica yo he visto gente y pone así el mapa de Costa Rica y le ponen de fallas y le ponen las matrices hidrogeológicas que llaman donde están todos los acuíferos y le ponen las conservación y le ponen áreas de alta fragilidad mire aquí usted mejor ni se mueva porque no lo dejan hacer nada qué pasa eso es cuando hacemos desbalances en lo que vamos a balancear en un modelo de desarrollo que es esto y entonces ahí ya la aquí está y entonces hacemos llegamos a tal punto que vea lo que tiene que hacer este el gobierno este de la república llegó y dijo quiero hacer planificación para que las municipalidades puedan cobrar y que se pueda desarrollar bien un cantón pero cuando vieron todo lo que había pasado y todo lo que habíamos reglamentado se dieron cuenta que no se podían aprobar los planes reguladores entonces ¿qué hicieron? sacaron este decreto y ¿qué es lo que dice este decreto? que todo lo que se pide no porque es tan complicado que entonces no me pidan matrices hidrogeológicas y no me pida este apruebenme planes reguladores sin índices de fragilidad y si ustedes me dicen ¿cuánto dura eso así? yo estoy contando a que la sala se lo apegue pues como digo yo no está pegado con goma está pegado con cuecha de verdad o sea ya en cualquier momento se lo apegan y ¿por qué tenemos que llegar a estos incentivos? porque no estamos claros qué es lo que queremos en este país cómo queremos hacerlo qué vamos a pedir porque tengo que pedir 50 cosas y con 5 tal vez puedo permitir el desarrollo pero no estoy dañando el ambiente pero ¿por qué tengo que inventar 50 cosas más? entonces lo que querés es que no se desarrolle algo o lo que querés es que sí se desarrolle porque si me estás pidiendo 50 cosas hay que ver si las 50 cosas hacen falta ¿qué es mejor? tener planes de reguladores balanceados o tener planes reguladores tan tan rígidos que sólo 29 y que tengan que sacar esto a ver si acaso se prueba uno tenemos años de no aprobar planes reguladores en este país y los que se han aprobado con todo eso los alcaldes están jalando las mechas de lo que pasó como en el caso de Belén en el caso de Belén metieron matrices hidrogeológicas índices de fragilidad ambiental hicieron todo el proceso y en este momento es uno de los cantones que está con el desarrollo está paralizado ya no se puede construir porque metieron una norma que hasta para hacer una casa hay que hacer perforación entonces ya la gente dice ¿cómo voy a construir aquí? si tengo que hacer una perforación que me cuesta un montón de plata para verificar cómo está el tema hidrogeológico una sola norma una sola norma que impide que mucha gente en el cantón de Belén pueda tener una casa entonces vean que interesantes estas cosas y bueno esto es lo que les hablaba el tortuoso camino de los planes reguladores ¿representa esto un modelo de desarrollo sostenible? no ¿me va a garantizar esto? ¿una protección adecuada al ambiente? no porque entonces la gente donde vea que no puede hacer ¿qué es lo que hace? construye ilegal en los fines de semana y sin permiso entonces estoy impactando al ambiente entonces ¿qué estoy generando? informalidad pobreza porque entonces no me dejan hacer nada este es un plan regulador este es Desamparados uno de los cantones más populosos de este país entonces vean ahí están todos los colorcitos y le dice qué hay que hacer y qué no hacer para empezar está bien el problema es que para llegar aquí ahora con todo lo que le hemos metido es casi misión imposible ¿por qué? porque solo en IFAS es todo esto entonces yo tengo que me reúno con la gente hacemos agendas 21 y decimos bueno esta parte del cantón la quiero hacer así esta parte del cantón la quiero desarrollar acá esta parte del cantón la voy a conservar porque ahí está el agua del futuro etcétera bueno pero resulta que primero tengo que caer en las garras de Setena y entonces Setena me dice que para que me aprueben cualquier planificación tengo que hacer todo esto y si ustedes ven ahí todos son componentes biológicos o que tienen que ver con no con el ser humano ni la parte económica ni la parte social es geológicos toda esa parte de geoptitud bioaptitud es todo lo que es la parte de manejo con manejo etcétera este es el resumen del reglamentico aquel que les dije yo que lo hizo antes de irse que es un consultor muy famoso haciendo eso también por cierto entonces tenemos esto aquí estoy literalmente la Setena me va a decir en camisa de fuerza donde desarrolle y donde no pero solo tema ambiental aquí no hay tema económico no hay tema social entonces me dice bueno pero es que ustedes después pueden ir a Limbo y yo si vaya a Limbo y dígale que en una zona de alta fragilidad si no se hace con cuidado porque esto depende si lo puedes hacer objetivo pero si pones como pasó en no sé si ustedes se dan cuenta de Bitcatastro que gastó 92 millones de dólares haciendo planes reguladores y ninguno se aprobó si 92 millones de dólares que nosotros pagamos y resulta que entonces en Guanacaste ¿sabe por qué no se aprobaron? porque toda la costa era roja porque la visión de conservación era que la costa no se desarrollara no que si había agua no había agua no que si había algún tema de algún acuífero entonces cuando uno revisaba uno decía pero casi me están justificando no desarrollar la zona entonces no es que todo se desarrolle pero si no dejo que se desarrolle lo que se puede desarrollar estoy haciendo un desbalance y entonces ve aquí estos son los famosos este program también fue otro montón de plata que se gastó haciendo modelos que nunca se pudieron implementar se hizo program después se hizo podgam y a la fecha no se ha aprobado porque volvemos a lo mismo si se hacen desbalances cuando llegan las municipalidades y me dice usted me va a venir a decir que yo no puedo hacer esto y esto y no lo balanceé no lo convencí no hice la suficiente negociación por supuesto que estos planes nunca se aprueban y entonces ve aquí están los índices de fragilidad donde sí donde no por materia ve entonces aquí usted va a ir viendo pero aquí son solo temas ambientales aquí no estamos viendo otro tipo de desarrollo por ejemplo hace poco está en el caso de una zona costera resulta que como aquí se desarrolló las cosas sin planes reguladores hay una empresa que está frente a un manglar que le da trabajo a 400 personas entonces yo puedo llegar y decir cierren esa actividad porque está en frente de un manglar un tema ambiental bueno pero resulta que en una zona costera de poco empleo que hago con las 400 familias directas y no las indirectas que se van a quedar sin empleo porque yo digo que aquí el tema del ambiente tiene que estar por encima de todo y que como es posible que hayan permitido que una industria esté en frente de un manglar y lo mando a cerrar y créame que había gente que estaba convencida que había que mandarlo a cerrar bueno puedes hacer eso o negociar retiros negociar plantas de tratamiento crear una zona industrial fuera de la ciudad y crearle incentivos fiscales para que en algún momento la empresa no cierre pero se quiera ir bueno eso es más sostenible pero si yo llego y cierro y 400 personas se quedan sin empleo de la noche a la mañana que van a comer entonces me van a invadir el manglar entonces me van a dañar por lo que tenía miedo yo que me iban a que se iba a producir entonces la solución es más complicada y termina peor cerrando que dejándolo bueno eso es el tema de desarrollo sostenible y esto que está aquí son las famosas matrices hidrogeológicas porque entonces ya no sólo tenemos el tema de los índices de fragilidad ambiental sino ahora Senara que es otra institución dice que tiene que hacer un mapeo y entonces eso es lo que yo le decía que metíamos Costa Rica el cantón uno sobre otro y te voy a ver qué queda y ver cómo se hace ahora todo esto no está mal si al final vea aquí está acuífero este es el cantón de Belén por cierto todo esto no está mal si yo pondero adecuadamente las cosas no podemos pretender que todo se desarrolle y hay zonas que nos ha costado históricamente mucho como son las áreas protegidas que es un 25% del territorio que hemos mal que bien ahí ahora les cuento cómo está ese tema pero sea protegido venir a decir que en el parque se permita la tala de árboles es una locura pero hay otras zonas fuera de los parques donde sí podría permitir algo pero si no permito nada entonces se vienen los desbalances y a la hora de planificar un cantón no todo se permite en todo pero algo se permite siempre a menos que haya una buena razón pero si yo voy con una mentalidad de que aquí no se puede permitir nada entonces la parte económica y la parte social se va a desbalancear igual que a veces hay que decirle a la gente de la comunidad vea no puedo lotear en lotes de 50 metros tengo que hacerlos en 150 porque no puedo hacerlos de 4 mil porque entonces dígale usted a alguien en la zona rural por ejemplo San Isidro Heredia donde vivo yo de gente que tiene sus hijos y no le puede dar un lotecito a sus hijos porque si no lo te dan 4 mil metros no lo dejan construir y entonces ellos llegan y dicen pero como si yo tengo un lote de 4 mil metros y yo quiero que mi hijo que vea a ver que hace ah no es que el plan regulador dice que solo 4 mil metros y que solo una casa por 4 mil metros entonces no puede y entonces se quedó hasta ahí lo que han cuidado generación tras generación para que su hijo tenga una casa ahí ya no va a poder bueno esos son los desbalances que hay que ir viendo y un poquito lo que les decía este es el estado situacional de la planificación vea que poquito que estamos con viabilidad ambiental en trámite sin viabilidad no han enviado porque tal vez los instrumentos no son los adecuados y eso hay que sentarse a hablar y bueno ahora llegamos a lo como estamos en el resto del país del 25% del territorio se deben 140 millones de dólares ¿qué les parece? o sea costarricenses que están dentro de las áreas de conservación que tenemos una deuda histórica y solo se pagan mil millones de colones al año y ¿sabe cómo se distribuye eso? los que meten los amparos los que pueden pagar los abogados y entonces los que empiezan en lista los expedientes entonces lo que alcance con mil millones de colones al año eso es lo que lo que vamos a pagar pero nos damos el tupé digo yo de gastar 6 millones de dólares en la compra del envío un edificio que está aquí en Santo Domingo que yo me opuse por cierto fui la única que me opuse pero yo digo 6 millones para un edificio en el centro de Santo Domingo que no se puede porque es solo el terreno y la infraestructura del parque que no me sirve para poner oficinas entonces resulta que tengo que pagar un montón de plata pero compro un edificio que actualmente no lo puedo utilizar para las áreas administrativas y si ustedes me dicen ¿dónde se cuidan los parques? los parques no se cuidan en el centro de la ciudad los parques se cuidan donde tenemos los bosques donde tenemos los guardaparques que son los grandes héroes de este país porque se la juegan metiéndose contra narcotraficantes en la zona sur o contra culebras o lo que ustedes quieran y a veces ni botas de ule le puede dar el sistema nacional de áreas de conservación y faltan 800 empleados entonces vean 300 funcionarios para 1.200.000 hectáreas o sea esto da un promedio de 4.000 hectáreas por cada guardaparques ustedes creen que realmente realmente se hace una adecuada protección de ese 25% que yo llamo corazón verde con un guardaparques por 4.000 hectáreas por supuesto que no y desperdiciamos viera cuando uno va a los parques ahora se está tratando de meter infraestructura pero ustedes vieron hace poquito que intervinieron el tema de Manuel Antonio porque los turistas llegan y no hay infraestructura entonces no solo es infraestructura si yo quisiera ver parques con mayor investigación científica pero que nos quede el conocimiento con mayor interacción de los estudiantes que están con las carreras de biología con las carreras de toda la parte ambiental forestal etcétera interactuando con profesionales de primer nivel que vienen a nuestros parques pero eso no se está dando y vean uno tiene que ir viendo y por eso le de desarrollo sostenible Cuba ya está por abrirse ya hay cuatro hoteles administrados por empresas norteamericanas y ya están las aerolíneas prácticamente llegar las playas de Cuba son lindísimas y probablemente a como está este país no va a estar tan caro como este país bueno el último índice de competitividad ustedes saben qué fue lo que nos diferenció los parques resulta que los parques a la hora de calificación nos subieron a nivel mundial entonces hay un componente importante pero el parque no puedo verlo aislado el parque tengo que cuidarlo pero entonces vea cómo estamos estamos gastando recursos en cosas que no son necesarias y no estamos cuidando adecuadamente lo que deberíamos tener como la gallinita de los huevos de oro que es que todos disfrutemos los parques y estratégicamente usemos los parques por ejemplo geotermia ha sido toda una discusión porque los volcanes están dentro de los parques y entonces el ICE a mí me tocó estar en la negociación del infructuoso primero, segundo y tercer proyecto leí entonces llegaba la gente del ICE y decía no mire con la técnica vamos a poder hacer esto el impacto es así y se medía y aquí hay profesionales de primer nivel diciéndole a usted qué va a pasar cómo va a pasar y lo han hecho porque aquí han hecho perforaciones de geotermia bueno pero entonces llega el ICE y dice bueno yo perforo pero aquí muchas gracias entonces llega el SINAC y dice no como muchas gracias y el royalty porque tal vez tal vez si usted me da un poquito de lo que usted va a ganar yo pueda pagar más funcionarios a nivel nacional pero tal vez pueda hacer una infraestructura adecuada con todas las normas ambientales para poder tener más acceso a ciertas áreas donde yo sé que los fuegos se hacen en verano o los cazadores me provocan los incendios pero tal vez puedo pagar esos 140 millones de dólares o puedo decir aquí no pasa nada aquí no se mueve nadie y nos perdemos una oportunidad lo mismo con el tema del agua hay mucha agua que se ha conservado dentro de los parques y alrededor hay comunidades que no tienen agua pues yo no estoy diciendo que vamos a secar el naciente lo que estoy diciendo es que por aquí se bota y tal vez podamos retribuir la actividad del agua pagando lo que se ha conservado y dando bienestar bueno todo esto es modelos que tenemos que ir cambiando y vean esta es la subejecución del SINAC el 25% o sea se subejecuta más de lo que se ejecuta en general conservación privada prácticamente se ha ido decayendo por lo que yo les decía si cuando yo llego y le digo quiero hacer un mariposario no quiero aprovechar un hectárea y conservo 5 no quiero hacer una siembra local para poder autosubsistir en un modelo de pequeña y mediana empresa no entonces para que va a conservar entonces yo les digo vea es muy loable la conservación pero sepa que usted hectárea de bosque que conserva hectárea de bosque que la pierde porque no va a poder hacer nada más y entonces hay finqueros con muchos árboles con mucha tierra pues están muriendo de hambre y están viendo a ver cómo sacan la madera o qué hacen porque todos no entonces tampoco se nos está generando hambre conservación con hambre no es rentable y por eso es que los modelos de conservación a nivel nacional ha ido bajando bueno la agenda azul tampoco estamos muy allá de 370 acueductos prácticamente es lo que dice en 370 acueductos o sea el AIA prácticamente ha delegado en muchas comunidades las asadas que es lo que a mí me distribuye una asada que me la querían cerrar y la SPH quería cerrármela y peleamos y hoy por hoy ¿sabe quién tiene agua? la asada y quién no tiene agua la SPH o sea hay instituciones que han sido creadas para dar el agua que han dejado a la libre a las comunidades y un poco solas y se las han jugado y usted sabe que es el problema de las asadas que el que tiene la asada asume la responsabilidad entonces tras que no te dan quipo casi no te dan insumos técnicos y de conocimiento pero si pasa algo usted es el responsable porque usted es el presidente de la asada y a usted le llegan a tocar la puerta porque no tengo agua en tres días bueno eso es más o menos aquí lo que va a arreglarse un poquito es ahora con la planta de tratamiento que está por abrirse pero eso es para cierta zona pero todavía en el tema de tratamiento de aguas estamos muy muy verdes en la parte de reciclaje la ley de reciclaje de residuos dice que las municipalidades tienen un papel preponderante en el tema del reciclaje casi en ninguna municipalidad se tiene y cuando se tiene es un carrillo ahí que pasa recogemos los desechos y entonces a veces ni sabe si usted le tocó usted saca el desecho ¿verdad? y no hay encadenamientos no hay una a nivel nacional todavía estamos mire muy malitos esto es el consumo de basura la producción de basura solo en San José vamos para arriba no hemos logrado bajar ese nivel de generar porque no es solo es bajar lo que se genera y ojalá reciclarlo reducir reutilizar no todavía estamos un poquito verde en eso y quiero terminar con esto muchachos porque vean el desarrollo sostenible lo vamos a tener que comer de ahora en adelante porque ya tenemos cambio climático ya tenemos otros factores que ustedes no los pidieron yo tampoco yo digo que la generación de mis papás fue la generación de los irresponsables y cuando yo le digo eso a mi papá y mi mamá se enojan y dicen ¿pero por qué? digo porque es que ustedes la tenían toda tenían el país con los mejores factores económicos y se dedicaron a desperdiciar a desperdiciar recursos a desperdiciar platas y entonces los cuarentones no estamos en la edad del sándwich porque entonces ya no nos tocaron aquel montón de plata y aquel montón de cosas pero estamos pensando en los hijos y en las generaciones y ya nos tocó ahora cambio climático ¿verdad? bueno a ustedes les va a tocar igual asumir una posición sobre cómo van a generar empresa empleo desarrollo cómo van a generar un cambio social una mejora en los indicadores sociales y cómo vamos a conservar nuestros recursos y a mí me encanta esto de pensamiento disruptivo ¿por qué? para mí esto es lo que yo quisiera que todos los jóvenes de este país tengan el pensamiento disruptivo dice que es la base de las innovaciones porque estas se generan cuando los innovadores ven lo que el ojo común no ve es el pensamiento disruptivo el que ve las alternativas que la mayoría de las personas no imagina son los cambios determinantes la gente que ha tenido pensamiento disruptivo es toda la parte tecnológica la parte de computadoras toda esta nueva tecnología bueno en la parte de ambiente vamos a tener que ser disruptivos y cada vez hay nuevas ideas vehículos eléctricos nuevas tecnologías bueno pero también en la planificación territorial vamos a tener que ser disruptivos porque no podemos estar solos sesgados en una sola forma ¿para qué? para cambiar el modelo de desarrollo porque si seguimos así nos matamos pero no podemos estar solos diciendo no y no vamos a poder a todos decir que sí entonces yo los invito a que sean disruptivos y quería concluir con esta señora que para mí fue fuera de este mundo Zaha Hadid murió hace poquito yo no sé si se hicieron cuenta está considerada como una de las grandes grandes diseñadoras a nivel mundial esto es de lo poco que les traje para que lo vean en las olimpiadas en Inglaterra en Londres el domo de natación ella lo diseñó y lo más increíble aparte de que nació en Irak ya en choqueada mujer iraquí quedadísima pero resulta que diseñó su primer edificio a los 44 años y solo 10 años después se gana el premio Pitzker que es como decir el Nobel de la arquitectura bueno ella fue disruptiva para que vean que los disruptivos tampoco somos tan jóvenes podemos ser más viejitos ¿verdad? y quiero que se vayan con esta idea estamos en un solo mundo todos estamos aquí no se trata de quitar a nadie pero vamos a tener que ser disruptivos y no se pongan límites porque esta señora en solo 10 años logró llegar a los niveles más altos en arquitectura y bueno muchísimas gracias más bien dicen que la soda la cierro tenemos dos opciones hago si tienen algún comentario alguna pregunta o si quieren hacemos un rececito y venimos a las preguntas ¿cómo quieren hacer? porque no se quieren cierran la soda ya son las 8 y media chicos alguna pregunta que levanten la mano para pasarles el micrófono puede ser también algún comentario o algún comentario tengo una pregunta con respecto al cantón de desamparados si bien es cierto la planificación urbana ahí en esos años ha sido un desastre ¿verdad? creo que se empezaron a dar territorios sin siquiera conocer de que la población iba a tener los servicios básicos principales ahora cuando estamos hablando del plan regulador y conozco el plan de desamparados que inclusive se pusieron creativos y le pusieron POT ¿verdad? que es el plan de ordenamiento territorial es increíble la cantidad de formularios que tiene que llenar una persona si quiere seguir ese plan de ordenamiento territorial más o menos contabilice como 12 pero mi pregunta básicamente relacionado con la ley 4240 de planificación urbana que ahí mismo se menciona el artículo 169 de la constitución 170 perdón que dice que las municipalidades son corporaciones autónomas pero cuando usted se va al plan de ordenamiento territorial se crea una comisión técnica administrativa dentro de la municipalidad que creo que la conforman los regidores y otra persona sin embargo la encadena con una comisión técnica internacional donde pueden buscar también gente tanto del INBO como de la Comisión Nacional de Emergencias entonces ¿cómo podemos responder de que un gobierno es autónomo cuando están esos encadenamientos también con las otras instituciones? Bueno vean el plan regulador tiene una base técnica que debe mantenerse ¿por qué? porque yo tengo que saber si es una zona frágil que la Comisión Nacional de Emergencias me diga en ciertas zonas que no va a haber deslizamientos y que no voy a permitir que se haga una urbanización para que se venga el cerro como en Escazú ustedes recuerdan que era una zona donde no se debió haber permitido efectivamente el desarrollo lo que pasa es que entonces uno cuando planifica uno si dentro de una provincia u otra hay diferencias dentro de un mismo cantón usted identifica las zonas altamente frágiles en tema de la Comisión de Emergencias entonces usted puede determinar que en esta zona se va a hacer de común acuerdo por ejemplo en el caso de Quepos que estuve ahora metida está el tema de la Marina y la Marina es un enclave de desarrollo importante bueno para ciertos temas de la Marina ahí si se pide que se haga una comisión especial para valorar la forma como la van a desarrollar CIMAT el INBU como ente técnico y la comisión para ese caso específico entonces yo no le estoy metiendo una traba innecesaria al que quiera hacer una casa en un lugar que no tenga un alto impacto pero para eso a la hora de planificar yo determino cuáles son las áreas que tienen una importancia a nivel de la comisión de emergencia o sea un riesgo deslizamiento inundaciones etcétera y a esa les meto ese requisito en teoría lo que quiera hacer el gobierno local y aquí vean aquí uno nunca sabe aquí puede salir un futuro alcalde un futuro regidor y un futuro este diputado si llegan a tomar esa decisión de meterse en política y llegan a ser parte de un gobierno local la transformación desde el instrumento de la municipalidad para el desarrollo del canton es básico si se hace bien si yo voy a ir con criterios corruptelos de decir bueno cuánto me das para que te apruebe esto o voy a ir con criterios muy radicales donde no voy a permitir que nada pase voy a ser un factor de más bien de trabar el desarrollo del canton entonces la autonomía debe existir porque yo creo que qué mejor que su propio gobierno local para entender y escuchar y más aquí con el estado ineficiente que tenemos imagínense si no tuvieramos municipalidades vayan ustedes al ministerio de ambiente para que digan que algo está pasando en su cantón bueno ustedes se mueren ahí esperando olvídelo entonces el tema municipal es muy importante y tiene que verse así para que yo pueda correctamente entender cómo quiero desarrollarlo pero no puedo pretender en un cantón como de San Parados que es enorme es uno de los cantones más grandes de este país tirar 50 requisitos para todo habrá lugares donde con 5 cosas las puedo hacer por ejemplo uno de los temas más importantes que hemos tenido y un poco para hacer una comparación el tema de Setena vean a nivel internacional nosotros nos comprometimos en la convención de biodiversidad y ahí vino colada que no se iba a permitir ningún desarrollo en este país si no se hacía una correcta evaluación ambiental perfecto hasta ahí estamos bien pero vamos a Setena y resulta que no nos que la normativa hasta para cosas de pequeño y mediano impacto son 50 cosas totalmente subjetivas porque entonces dicen estudio de no sé qué entonces llego y lo presento y el evaluador me dice ah no es que eso no está bien entonces tal vez para ciertas cosas deberíamos pedir 5 y para otras cosas 10 y sólo tal vez para ciertas cosas 20 por ejemplo ahora la nueva moda en la Setena es pedir permiso de localización de la planta de tratamiento y hay 150 proyectos más o menos parados en este momento que podrían generar desarrollo porque no tienen la planta no la planta el permiso de localización si ustedes me dicen un condominio o un hotel o un tema de alto impacto obligatoriamente tiene que tener planta de tratamiento eso no está en discusión no estoy diciendo que no pongan el requisito lo que estoy diciendo es que el requisito de plantas de tratamiento parece ser suficiente para que te den viabilidad donde la va a poner ya vendrá el tema de meterlo al IMBU de meterlo al colegio de ingenieros y ahí ya está la normativa para que usted cuando ha hecho el movimiento de tierra técnicamente hablando sepa dónde va a poner la planta entonces yo no le estoy dando una viabilidad que me vaya a contaminar el ambiente le estoy diciendo que me tiene que usar planta de tratamiento lo que le estoy diciendo es que dónde lo va a poner usted sabrá dónde lo va a poner cuando ya haga su desarrollo y tenga los permisos pero para darle la viabilidad le digo ¿quiere hacer un condominio? sí con una planta que tenga técnicamente las características para que las aguas negras no me vayan a contaminar bueno un poco lo que decías vos del plan regulador si a todo le voy a pedir 20 requisitos no voy a permitir que se desarrolle y ahí es donde está la ciencia de saber qué pedir cuándo pedir y cómo pedir no sé si ¿existe en algún lugar del mundo alguna implementación eficiente de este tipo de regulaciones en gobiernos locales? vean en los países europeos se ha ido haciendo mejor y el BID hay un concepto que es muy interesante que se llama ciudades sostenibles ciudades inteligentes por ejemplo Bogotá han logrado pero estamos hablando de procesos de 20 años ¿verdad? donde le han apostado a mejorar su infraestructura como hablamos de la calidad de vida del ser humano entonces tenemos transportes muy modernos tenemos tenemos zonas peatonales muy grandes parques etcétera entonces ya el modelo de plan regulador cuadrado se ha ido modificando y en Latinoamérica en Brasil en Colombia hemos tenido modelos muy novedosos de implementación de ciudades donde ya las vemos más dinámicas y se habla del repoblamiento inteligente de las ciudades ¿por qué? porque por ejemplo en desamparados si vamos a tener el centro desamparados pero hacemos repoblamos ordenadamente el centro tenemos centralizado agua luz la parte de salud entonces se hace más sostenible mantener un buen nivel de vida pero todos estos procesos son procesos que trascienden cuatro años y nuestro gobierno lamentablemente son de cuatro años entonces uno de los grandes problemas a la hora de a mí me da mucha risa verá que pena pena ajena porque entonces vienen los consultores del BID y vienen con todo la metodología y ciudades inteligentes y todo y se topan un alcalde corrupto donde no le interesa nada de lo que usted está hablando y entonces claro se van frustrados porque no le interesa implementar en nada lo que está diciendo y no es que la metodología sea mala es que hay que aclimatarla hacerla criolla para que podamos en este Costa Rica es un país con cosas maravillosas pero tenemos cosas complicadas entonces esa tropicalización de modelos no se ha hecho y yo con toda honestidad le digo después del reglamento de fraccionamiento que me quiso sacar la junta directiva del INBU donde los condominios no se podía hacer nada y cualquiera podía entrar a un condominio y yo dije no demasiado creativos mejor esperemos a mejores aires más inteligentes más racionales para poder decir que voy a cambiar el modelo porque aunque lo que tengamos no me gusta me quedo con lo que tengo porque las creatividades me asustan en este momento Profe ahora usted está hablando del tema de Setena yo le voy a contar rápidamente una situación que parece sacada de un episodio de Los Simpsons digamos que sucedió ahí exactamente en Playa del Coco en Carrillo rápidamente la situación porque yo estoy metido un poco en el apoyo al grupo que es exactamente la Cámara de Pescadores de Guanacaste que es un grupo que aglomera a 380 familias como todos sabemos la pesca ha venido cayendo por un tema de sostenibilidad ambiental y muchas otras cosas y ahora que tocaste el tema de la gente innovadora apareció un nuevo presidente en la Cámara y dijo que tenían que buscar cómo tal vez no todos los pescadores pero trasladarse a otro tipo de negocios uno de los proyectos que él planteó era poner una bomba de gasolina en el coco la cual no existe o sea él vio una necesidad que existía vio todo el crecimiento poblacional del coco la planteó y empezaron a trabajar sobre eso solidariamente en esa Cámara donde están todas las asociaciones de pescadores de todo Guanacaste es como una cooperativa no son cooperativas todavía pero se reparten ingresos entonces la idea era que un grupo de asociados entrara al proyecto de la bomba ellos empiezan pasan todo el calvario de Setena se los aprueban la bomba y cuando ya van a empezar a construir aparece Jorge Solano con una bomba probada a 200 metros de la bomba de ellos nosotros sabemos quién es Jorge Solano para no casar con el cuento hay una regla en el que no me acuerdo en cuál manual es que dice que no pueden haber dos bombas cercanas por un tema no ambiental sino por un tema de sostenibilidad económica del negocio resulta que Jorge Solano hizo la bomba un poco más afuera como casi que bueno al puro frente de la escuela era donde iba a ser la bomba lo peor es que esa escuela que bueno fue construida por el MEP hace muchos años está declarada inhabitable porque está sobre un manglar y la misma propiedad donde iba a ser Jorge Solano está declarada como zona de manglar manglar seco que le llaman donde antes hubo manglar y ahora bueno pero el suelo sigue siendo un suelo no sé qué arcilloso resulta que pasa la situación de repente y entonces la gente no hay en dónde meterse apareció el tema la bomba de Jorge Solano de repente los pescadores se paran y dicen no nosotros vamos para adelante con nuestro proyecto esto lo tiene que resolverse Tena yo estuve en una reunión donde llegó la gente Jorge Solano y los pescadores y fue así al estilo de esas películas de la Casa Blanca llegaron aquellos con una valija se sentaron a la mesa dirigieron la reunión y le dijeron a los pescadores cuánto vale su proyecto entonces los pescadores que ese muchacho que está ahora es un tipo con otra visión le dijo nosotros no venimos a detener nuestro proyecto al contrario nosotros lo que venimos a anunciar de la CETENA es que vamos para adelante y que no nos interesa ningún tipo de negociación con ustedes entonces el señor le dijo bueno no importa póngale precio lo que usted quiera al final los pescadores se pararon de la mesa y le dijeron que no les interesaba entonces te ha hablado de un tema ahora del tema social CETENA se metió en un zapato ¿quién tiene más derecho? una cámara de pescadores que algo mera 380 familias donde hay un beneficio social para 380 familias a un solo empresario privado ¿cómo obtuvo los permisos? no lo sabemos para no cansar con el cuento de ellos esta gente de Solano anduvieron detrás de ellos un buen tiempo 15 días 22 días y no les dieron pelota como decimos ya la cámara empezó a construir su bomba hace una semana que yo fui que es un proyectazo es un proyectazo además las asociaciones de hoteleros todo el mundo está ya yendo a firmar contratos con la cámara de pescadores Jorge Solano llegó otra vez y les dijo vean hagamos un trato no hagan la bomba ahí de por sí donde yo tengo es más comercial les vendo mi proyecto a un interés casi que parecía un interés como irresible ellos igual le dijeron que no entonces ¿sabe cuál fue la solución de la cámara de pescadores? para que no se quede aquedito le dijeron vean Jorge si usted quiere que le dejemos entrar los buses del Pulmitan a Playa del Coco no haga la bomba y fue la única manera que él se echó para atrás pero entonces ¿a dónde voy? ¿para qué tanto papeleo? ¿para qué tanto setena? ¿para qué tanto situación? si al final las cosas se resuelven de una manera irrecible efectivamente y te voy a pasar al otro lado de la moneda me ha tocado con funcionarios muy buenos muy correctos en su o sea de años de experiencia entonces les digo es que qué jodido tienen ustedes los funcionarios porque los corruptillos siempre van a estar ahí no estoy diciendo aquí que fue corrupto no, pues no me consta el expediente pero digamos a veces uno sabe que hay cierto tipo de funcionario que andan los runrunes pero también está el funcionario muy bueno muy probo y resulta que en su reglamento para aprobar son 50 cosas y entonces vea que tirada como estamos ahora como duran tanto porque son 50 requisitos les meten los amparos las denuncias porque no resuelven el funcionario ahora está con miedo a resolver y tienen que defenderse ellos mismos porque el Estado no les provee un defensor entonces ha llegado a tal punto de 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 trámites y todo que tal vez con 5 cosas como les decía yo podíamos hacerlas no con 50 no con una porque tampoco es que vamos a dejarlo suavecito para que no pase nada no, no un balance pero con 50 requisitos terminan casi acusados porque nunca llegan a los 50 y pasa y pasa uno dos hay proyectos en la CETENA que tienen uno dos tres años y contando y cada vez se ponen más creativos y les piden eso es tampoco eso entonces el tema de no tener en ambiente las normas claras y a mí me encantaría que la CETENA saque guías ambientales por actividad totalmente técnicas objetivas y no sujetas a interpretación donde para la bomba sean tienen reglamentos o sea no es que la CETENA no tenga pero son tan engorrosos para todas las actividades que entonces un estudio de impacto ambiental a la OST te puede durar lo que te dé la gana aquí y tal vez para otro tipo de actividad con 5 cosas basta y no con 50 entonces ese cambio hay que hacerlo pero vean cuando se ha querido hacer un cambio de reglamento todo termina impugnado en la sala y a mí me da mucha pena porque a veces hay penalistas magistrados muy queridos muy respetados pero yo no me peto a resolver en derecho penal y estudié derecho penal eso fue para la universidad y entonces yo quisiera que no se me pongan tan creativos a veces y entonces cuando veo penalistas resolviéndome temas de ambiente viera que terrible porque uno dice ay Dios mío pero por qué dijo eso en qué técnica se basó y a veces terminamos con los reglamentos impugnados porque se pusieron muy creativos y no hay una base técnica y en la parte ambiental hay un para que estos modelos de desarrollo sean exitosos tienen que haber tres factores uno conocernos conocer la parte social la parte de la comunidad dos una exigencia técnica porque yo tengo que saber si se está dañando o no se está dañando entonces tampoco es que puedo decir que porque yo digo ah no yo voy a chapear aquí no no técnicamente tiene que pedirse lo que tenga que pedirse correctamente y tres claridad reglamentaria porque si no se presta para abusos y entonces son esos procesos interminables si esas tres cosas no van de la mano estrellan los proyectos el desarrollo y la protección del ambiente porque no se trata de no decir que vamos a proteger hay que proteger el ambiente nosotros le hemos apostado a eso pero como lo protejo con cinco o con veinte cosas ahí está el tema no sé si bueno yo vivo en Aserrín toda la vida soy usuario de una asada municipal que durante muchos años se ignoró el crecimiento del cantón y bueno para nadie es un secreto que en Aserrín se vive una gran crisis de agua donde realmente tenemos agua tal vez seis horas al día eso en invierno en verano puede ser menos tal vez hace poco entiendo que se estaba negociando entre la municipalidad y el AIA el pasar ya la asada a manos de la AIA no sé en realidad en que habrá terminado esto pero básicamente se dio por qué porque se dio un brote de hepatitis y bueno ya el ministerio de salud entró y pues prácticamente que los obligó mi pregunta básicamente es qué responsabilidad tiene la AIA sobre las asadas o sea por qué existen las asadas por qué no están en manos de la AIA o si realmente el modelo de las asadas es funcional y sostenible porque al menos en la experiencia digamos yo como acerriceño pues ha sido bastante malo bueno históricamente el acueducto de ser catarillados era a nivel nacional pero como les decía fue delegando en lugares rurales mucho en montaña etcétera la administración de los acueductos a nivel nacional existen los acueductos municipales las asaciones las asadas de acueductos y el AIA esos son los que pueden administrar legalmente el agua han sido dejadas históricamente las asadas entonces era lo que yo les decía es muy jodido porque te tocan los reclamos de los vecinos entonces si hay mucho sedimento ahí es que viene muy sucia el agua y el ministerio les cae ahí es que está contaminada el agua pero no les dan insumos realmente los insumos técnicos y económicos han sido muy pocos entonces existe cosas en la ley como que dice las asadas pueden comprar exentos de los impuestos el tema de tubos y todo lo que tenga que ver con superación dice sí pero dígame cuándo van a tener plata para un proyecto de alto nivel entonces hay que pensar hay que ser disruptivos en el caso de Guanacaste por ejemplo que ha habido tanto problema no podemos sacar los hoteleros porque dan desarrollo bueno pero tampoco quiero que el agua me la canalicen y me dejen al pueblo sin agua o sea invirtamos hagamos acueductos donde déjeme poder meter plata y tener agua la que ocupo la que correctamente ocupe pero si voy a satanizar una cancha de golf porque ya la cancha de golf está mala entonces tampoco porque el hotel va a ocupar una cancha de golf no todos cierto tipo de hotel entonces bueno usted quiere su cancha de golf póngame como en el caso de ciertos proyectos que usan parte de agua reciclada de la planta de tratamiento para que la use para el riego de la cancha pero no me use esta agua más de tanto y eso es técnicamente eso es como es ciencia china no es ciencia china o sea ustedes los ingenieros son buenísimos para eso tantas habitaciones tanto 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 consumo tanto tanto y los aforos en este país se hacen en verano por ley no se hacen en invierno o sea no hay vuelta de hoja el agua que es es y en eso hay mediciones lo que pasa es que como le digo el aire ha sido muy vivillo a mí me tocó redactar la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de la IA porque tenía un artículo 2 un inciso que decía el IA no se va a ser responsable por la contaminación de sus acueductos y acantarillados y entonces este la sala lo declaró inconstitucional y le dijo no señor usted es el ente rector y competente en el acueducto y el alcantarillado o sea en el agua potable que nos va a suministrar y usted tiene que asumir esa responsabilidad bueno tampoco la ha asumido con las asadas pero también es importante y saber que las asadas muchas veces son la respuesta a esa ineficiencia institucional porque hay lugares en este país donde hay agua y vean el pueblo es lo más sabido usted va a una zona montañosa y usted habla con el baquiano y el baquiano sabe dónde está el agua y entonces a veces llegan los de la IA o llegan los de la SPH y yo hasta que me da risa y empiezan a hacer perforaciones y todo y no encuentran agua y resulta que la asada sí tiene agua porque sí sabe yo creo que a veces hay que ser un poquito más humilde más racional y más sensato y sentarnos a entender que la comunidad sabe muy bien dónde están las cosas yo he encontrado asadas que se ha manejado he encontrado asadas que llegan a tener puentes de agua de hasta 30 litros por segundo eso es un montón de agua y usted dice ¿y cómo lo hicieron? se organizaron consiguieron las tomas consiguieron plata para el financiamiento consiguieron hasta hacer tanques declarar áreas protegidas dentro de las asadas cuando se organiza cuando es pueblo organizado y el IA si te di ni me acuerdo entonces hay que hacer un replanteamiento el IA tiene que ser más eficiente porque lo que se queja es que no hay plata porque las asadas definitivamente no pueden seguir a la libre pero también hay que hacer un poco más de infraestructura con malicia indígena no es que las técnicas no es importante pero digo hay que escuchar a la gente porque los baquianos son los que mejor saben dónde está el tema del agua en las comunidades y eso sí yo he sentido que no se ha manejado bien bueno muchachos me están diciendo que ya tiempo y fuera un gustazo haber estado con ustedes yo espero que les haya abierto un poquito los ojos el pensamiento estas ideas sobre lo que lo que debería ser un modelo de desarrollo donde tengamos estos balances y ojalá ustedes desde sus comunidades con sus futuras empresas o sus futuros trabajos puedan ir generando ese cambio porque el cambio empieza en ustedes y ustedes son los que van para arriba y así como les va a tocar ciertos temas que ya están también les va a tocar la oportunidad de ser disruptivos y de cambiar no sólo su comunidad aquí puede estar el inventor de alguna cosa grande a nivel mundial así que no se limiten y ojalá que les haya gustado la charla muchas gracias buenas noches muchachos muchachas bueno gracias por estar ahora tan tarde vamos a tratar de que no se me duerman yo sé que todo el mundo trabajando llegando a estas horas es un poco o bastante sacrificado a mí me tocó también estudiar de noche alguna vez vamos a hablar de seguridad justicia y política criminal tal vez me contaban ahora que ustedes llevan este curso como yo como en mi tiempo se decía como un seminario realidad nacional un requisito una cosa así y al menos si de este curso que están llevando ahora con don Rodolfo Pisa les queda a ustedes el mensaje de que la única forma de cambiar las cosas es participando de que no podemos satanizar ni la política ni la gente que participa ni las cosas porque si no el país nunca va a cambiar y seguiremos como como estemos en lo que no nos gusta bueno entrando en materia entonces seguridad política y justicia criminal y justicia y política criminal en el año 2015 en octubre del 2015 hubo 410 homicidios resueltos en Costa Rica 410 homicidios de los cuales fueron resueltos del 37% quiere decir que hay un 63% de homicidios que no se resuelven eso es lo que llamamos impunidad si uno fuera uno de esos 63% de casos yo creo o un familiar yo creo que uno se sentiría muy violentado en sus derechos y empezaría a no creer en el sistema tenemos que la evidentemente los 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 homicidios han venido subiendo en el 2013 de 411 en el 2014 de 453 el de 2015 el dato de arriba es a octubre el otro es una proyección no tengo el dato final pero bueno el tema de la no resolución de casos es un tema que nos debe preocupar la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes eso es lo que normalmente se utiliza para hacer comparaciones a nivel internacional tenemos que en el 2015 un 11.4 por cada 100 mil habitantes en el 2014 un 9.5 en el 2013 un 8.6 8.6 y en el 2010 11.6 yo puse ahí que había una buena noticia ¿cuál es la buena noticia que ustedes ven en esos datos? ¿ven alguna buena noticia? que en el 2010 estábamos en un 11.6 y se pueden hacer cosas que hacen que en el 2013 se bajara que en el 2014 se bajara y también se pueden no hacer cosas para que vuelva a subir en el 2015 entonces lo que quiero el mensaje aquí es si se pueden hacer cosas para que las cosas cambien lo que pasa es que hay que hacerlas entonces y en este tema bueno ahora vamos a ver cómo es la cosa perdón porque me está comiendo esto ya ok la verdad lo cierto es que la inseguridad ciudadana aumenta ya van en organizaciones criminales y lo cierto también es que en el presupuesto del 2016 fue menor en un 8% del 2015 o sea rebajaron el propio gobierno a la hora de presentar el presupuesto rebajó en casi 19 mil millones de colones eso es un dato de la Contraloría General de la República esa es una forma de no hacer cosas que hay que hacer y el tema del presupuesto saldrá ahora saldrá después y sale siempre en muchos temas pero si usted piensa que hay una prioridad porque a todos nosotros nos interesa la seguridad y te rebajan 19 mil millones de un año al otro entonces uno dice cuál es la prioridad realmente quiere se quieren hacer las cosas como se dicen bueno ya no voy a hablar más de presupuesto en la presentación pero si quiero que les quede claro que esa es una forma de no hacer las cosas que hay que hacer porque sin plata no funciona verdad creo que debería haberme quedado con el controlito de aquí bueno seguridad y geografía Costa Rica nosotros tenemos un problema de seguridad simplemente por estar donde estamos por asuntos geográficos la droga pasa del norte de América del sur a norte de América principalmente a México porque ya después de ahí a Estados Unidos es otro sistema Costa Rica y Panamá habían sido solo bodegas bodegas de droga y antes y antes se pagaba con dólares entonces si yo embodegaba en los tiempos de Ricardo Allen y toda esa cuestión que tenía bodegas en la Uruca etcétera se guardaba la droga lo que pasa es que ahora ya no pagan con dólares sino que pagan con droga entonces los bodegueros tienen que colocar esa droga que reciben como pago en nuestro sistema en nuestro país de ahí es de donde viene que la droga en la calle es explotar violencia surgen grupos surgen narcofamilias y es lo que hemos visto de conflictos de homicidios en la parte sur a la Juelita desamparados de homicidios muy a menudo y como muy sin qué decir ni inesperado digamos que se produjera eso no es una maquia ni militarizada ni es internacional es más local entonces evidentemente tenemos un problema de seguridad producido por donde estamos y por la forma en que se organiza la distribución de drogas la frontera Costa Rica Panamá es una frontera de seguridad yo no sé si alguno de ustedes han ido a cómo se llama este lugar que es Bocas del Toro si alguno de ustedes ha ido a Bocas del Toro uno cuando va pasando la frontera de pronto no se da cuenta sino porque hay un rótulo que dice cómo se llama la República de Panamá de que ya pasaste o sea puedes hacer la fila pero puedes no hacer la fila entonces hay un problema de seguridad importante y el tema de seguridad de fronteras es un es un tema que hay que atender ok crimen organizado cuando oímos cuando oímos esa serie de 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 homicidios pues uno se preocupa dice bueno pero son ellos es ese grupo y se van a matar entre ellos la torta es que cuando están matando a alguno de ellos uno esté de camino o atravesado o cerca entonces por eso es que sí debe preocuparnos por eso es que nunca podemos decir es asunto desamparados es asunto de los narcos que están por allá no es asunto de todos el crimen organizado principalmente tráfico de drogas ya se sabe secuestro extorsivo no es muy amplio el robo de vehículos se da ya no con tanta con tanta publicidad como en tiempos de Bambán yo creo que ustedes son muy jóvenes porque para saber de los tiempos de Bambán que robaba carrociera como un sal súper atractivo para la prensa del tipo este ¿verdad? y una cosa que nos está dando y que no sabíamos es el tráfico de personas recientemente conocido un caso de gente que las traen de Europa del Este engañadas a que van a venir de vacaciones a Costa Rica y se convierte en un canal de tráfico hacia Estados Unidos así es que también tenemos de eso aquí al decir algunos datos bueno la edad la edad de las personas que cometen delitos han entre 20 y 35 años ¿por qué es esto importante? porque alguien que delinquia a los 22 años y la gente es muy lo digo por mi hijo mi hijo tiene 27 años y me dice que los metan a la cárcel que la cárcel sea un lugar casi un hueco donde no puedan salir que no les den nada ni educación ni comida que sufran lo que hicieron y que si se matan entre ellos mejor el problema es que si alguien comete un delito a los 20 años y le ponen una pena ponga que fue un delito grave y le ponen una pena de 15 a los 33 estaría fuera ¿y qué hace usted con una persona que tiene 13 o 15 años de estar en un hueco de cárcel por decirlo de alguna manera y que va a salir es que si usted me dice que va a meter una persona de 60 años y le va a poner 20 años y ya a los 70 ya se eche un roquito que ya no va a ser un problema para la sociedad entonces de ahí el tema de la edad es importante para que se entienda por qué no podemos tener la posición de métalos en un hueco en una cárcel y dejen que las cárceles se ejen y no hagamos nada por cumplir la función que se supone tiene una pena de prisión que es reinsertar la gente a la sociedad ya después vamos a hablar del romanticismo de esto pero por el momento lo que quiero que les quede es que no funciona decir que los metamos en un hueco y nos olvidemos de ellos porque salen al ser tan jóvenes salen algún día la nacionalidad aquí lo quise poner para efectos de que dejemos de pensar que todos nuestros problemas son de los nicas totalmente marginal no claro que cuando el nica mata a los tres chiquitos o cuatro en Guanacaste y mató al gringo y se hace la novela pero ya en datos estadísticos es marginal el tema de la nacionalidad entonces también para quitar ciertos mitos de que somos tan lindos nosotros los ticos y que los malos y salvajes y delincuentes horrorosos son los nicaragüenses ¿verdad? ay Dios santísimo ok la policía la percepción y si alguien aquí me dice que tiene una percepción diferente nuestra policía es de que la percepción que tenemos es de que es corrupta o sea desde la de tránsito hasta la otra si usted puede darle ahí diez mil pesillos para que no lo jodan todos creemos que los reciben es incapaz tombos tombos inútiles que no pescan pero ni o sea están robando en el frente y se hacen así para mejor no ver y no saber que trabajan en malas condiciones eso es cierto y que tienen un mal salario eso también es cierto ¿por qué es importante este tema? no estoy hablando de un estado policial pero un país que quiera dar seguridad en sentido integral a su población tiene que tener una policía que sea respetada de este tema se viene hablando desde 1900 no sé cuánto yo trabajé en el ministerio de seguridad en el año 93 y desde aquellos tiempos se hablaba de la policía nosotros no tenemos la policía que tenemos que tener y tener seguridad es caro o sea si ustedes piensan que por ejemplo un puesto de policía realmente son tres salarios y medio o sea usted tiene un puesto en un lugar y usted dice bueno un policía que gana no sé 400 mil pesos entonces dice esa es la inversión para el puesto no pero resulta que como el policía está 24 horas entonces son tres turnos y además como el policía se puede incapacitar se puede ir de vacaciones en el estado realmente se calcula tres y medio entonces imagínese lo que vale un puesto de policía imagínese lo que cuesta un puesto de policía si realmente para tener un puesto se ocupan tres y medio salarios más o menos cuando se habla entonces de policía municipal ahí es donde hay que tener cuidado porque la mayoría de las municipalidades tienen muy pocos recursos para gastarse lo que cuesta un policía que al final de cuentas por ejemplo policías en un parque parque de Curridabat por cada puesto si quiere ver dos policías necesita tener esa cantidad de salarios para que vean lo que cuesta es que la seguridad cuesta y si la seguridad cuesta tenemos que pagar por ella y tenemos que exigir que no le rebajen 19 mil millones porque entonces ¿cuál es el mensaje? ok aumento de la criminalidad la corrupción se acaba la confianza en las instituciones y políticas públicas ¿qué es lo grave de esto? aparte de que yo no quiero que a mí me asalten ni que me maten ni que me roben el carro ni que se metan en mi casa también es cierto que uno empieza a sentir que las cosas no funcionan o sea esto no sirve y si esto no sirve hay que buscar otra cosa que sí sirva con esto hay que tener mucho cuidado en este país tenemos un tremendo problema de gestión pública este es uno este es uno y podemos hacer seguro una lista de un problema de gestión pública en casi todos los ámbitos del país pero además de la gravedad de ser uno sujeto de un delito lo triste es terminar creyendo que el sistema no funciona ¿verdad? tenemos que hacer lo que funcione ok justicia en el 2006 yo fui ministra de justicia en el 2006 cuando terminamos vamos a ver cuando entré en el 2002 tenía un problema de sobrepoblación del 20 resto por ciento y ahí estaban los organismos internacionales encima de nosotros porque si excede el 20 por ciento es hacinamiento y el hacinamiento es violación de derechos humanos yo tenía un 21 pero igual era una tragedia y la sala constitucional me condenaba y me cerraban cárceles y era una cosa terrible entonces yo hice planeé con mi equipo un plan que se llamaba plan de infraestructura 2002-2006 donde decidimos dónde hacer cárceles cuándo hacerlas se financió más o menos eran debe haber sido como 10 millones de dólares en el 2006 terminamos con 8 mil 140 espacios en las cárceles y 7 mil 731 privados de libertad o sea había 409 espacios libres y eso no lo digo yo porque fui la ministra que salió en ese momento eso lo dicen los informes de los organismos internacionales que nos vigilan ¿qué pasó en el 2015? ahora tenemos teníamos 13 mil 600 privados de libertad y 9 mil 700 espacios ¿qué pasó en el interín en los 9 años? los espacios aumentaron los espacios aumentaron en un 17% y la población de privados de libertad en casi un 100% entonces la sobrepoblación llegó después de que éramos menos en espacios digamos habría sobrepoblación no había sobrepoblación llegamos a tener un 30% y hasta un 51% y en este momento hay cárceles donde están al 100% es decir que si la capacidad es para 100 presos tienen 200 y ustedes no se pueden imaginar lo que es eso eso es literalmente no sé ni qué decir eso es absoluta violación de derechos humanos y es una tragedia humana increíble ¿qué les dicen a ustedes estos datos? si los espacios aumentaron un 17% y los privados de libertad un 100% ¿qué dicen? claro lo que te dice es que primero no fue un tema de importancia segundo no hubo planificación no vieron no vieron la realidad a la que se estaba acercando yo le decía cuando yo le entregué el ministerio yo se lo entregué a Laura Chinchilla y le digo yo a Laura lo que tenés que entender es que esto es como el jardín de la casa supóngase que el jardín de su casa hace cuatro meses que no va el jardinero está que el zacate las matas es un desastre seguro ratones y de todo viene el jardinero y lo deja divino maticas recortadas todo ordenado pero allí no vuelve a cortar el zacate en cuatro meses ¿qué pasa? otra vez se le vuelve a hacer el mismo charral ¿verdad? eso fue lo que pasó porque durante durante ocho años no fue una prioridad porque se hicieron políticas que sí hacían aumentar la cantidad de privados de libertad ahora lo vamos a ver pero no hubo creación de espacios de infraestructura entonces no fue una prioridad no pensaron en las consecuencias y ahora tenemos este desbarajuste absoluto que tenemos ¿verdad? no nos estamos entendiendo ok ¿por qué se da la sobrepoblación? ok tenemos un uso excesivo de la prisión preventiva un 34% de las prisiones preventivas son menores a 15 días yo no sé si aquí hay abogados no o proyectos de abogado no más o menos bueno vamos a ver la prisión preventiva se debe dictar por las razones que la ley dispone que son que haya peligro de fuga que haya posibilidad de que vuelva a delinquir o que haya posibilidades de que destruya la prueba si usted metía a alguien 15 días en prisión preventiva ¿qué evitó? evitó que se fuera a fugar si se iba a fugar igual se va a fugar 15 días después si iba a destruir la prueba yo no veo a los sistemas recogiendo tan rápido la prueba como para que no la puedan destruir en 15 días y se iba a volver a cometer otro delito y pues 15 días o 5 años o 15 igual lo va a cometer ¿para qué lo meten 15 días? ¿qué ocurre en esos 15 días? en esos 15 días el tipo necesita un campo en cárceles sobrepobladas en esos 15 días hay que darle de comer hay que darle una colchoneta hay que darle servicios y todo eso sobrecalga el sistema sin absolutamente ninguna razón de ser si usted va a meter a alguien en prisión preventiva porque va a destruir la prueba ok, pero métale los 6 meses para que en ese tiempo se recoge la prueba y ya no hay el riesgo si el tipo sale de prisión preventiva pero eso eso no tiene uy eso no tiene sentido aumento de penas el discurso de que a mayores penas más seguros estamos está requete probado que cuando el tipo va a agarrar a la muchacha y la va a violar y la tiene así no piensa pucha eran 12 años o eran 16 y si eso no funciona eso no funciona la gente cuando delinque no está pensando si lo van a meter o no lo van a meter todos piensan que nadie los va a agarrar o sea eso les pasa a los tontos a mí no me agarran entonces eso no funciona pero sí hay un aumento de penas como se llama que sobrecarga de nuevo el sistema el tema de procesos penales más rápidos ahí era donde decía que no se planea si ustedes vieron anteriormente la sobrepoblación la población creció casi un 100% y los espacios un 17% pero en el 2010 creo pasaron una ley de flagrancia que eso significa que los juicios son muy rápidos entonces si usted lo pescaron robándose algo entonces usted dice no si yo fui entonces el juicio es rápido le pueden rebajar un poquito la pena eso se convirtió en una producción de privados de libertad más rápida pero entonces pasaron esa ley pero no pensaron que había que aumentar la capacidad de las cárceles es que el sistema penitenciario es siempre como yo digo que es el patito feo porque cuando estaba esto y por eso fue que cambiaron los indicadores al principio una política de impulsar la seguridad pública por eso pasamos y era donde yo les decía que hay esperanza en el 2010 teníamos un índice de homicidios que luego bajó bueno porque se metió plata en seguridad pública se metieron ¿qué hicieron? se reforzó la OIJ se reforzó la policía preventiva que es seguridad pública se hicieron los procesos de flagrancia pero adivinen que se les olvidó del todo las cárceles o sea la última colita del la última colita del asunto se les olvidó y pues tenemos las cárceles como las tenemos ese es el tema de planeación de no pensar de hacer las cosas vamos a ver nadie hace una empresa si mi empresa fuera tener presos y condenarlos yo no voy a hacer toda la cadena y después no saber dónde meterlos es que es como cuestión de de lógica ¿verdad? formas de solución equivocadas ¿por qué digo formas de solución equivocadas? porque entonces ahora vienen a decir que como hay tantos presos en las cárceles tenemos que sacarlos tenemos que sacarlos porque somos tan inútiles que no pudimos tener los espacios que se requerían entonces ahora tenemos muchos saquémoslo yo no estoy de acuerdo no estoy en desacuerdo con la desinstitucionalización o con el cambio de sistema vamos a ver lo que se propone es que los que están presos que se llama sistema institucional pasen a otro sistema que existe y ha existido siempre que es el semi institucional donde el prio de libertad no está preso permanentemente sino que va y viene y tiene ciertos controles lo que no estoy de acuerdo es en que se haga masivamente porque no hay tantos privados de libertad en las cárceles para que usted los pueda sacar y que todos esos sean angelitos que nada más hurtaron ¿qué es hurtar? hurtar es que este muchacho está viendo para allá y yo me llevo esto no le hice nada me lo llevé ni cuenta se dio robar un robo es que yo venga con una cuchilla y le digo me da la celular porque hay violencia sobre las cosas o sobre las personas o porque vengo con un compa y lo ataco ok entonces no hay en las cárceles tanta gente que nada más si si se aprovecha de un descuido por decirlo así y nosotros hemos estudiado el tema de que los delitos violentos no pueden ser sujetos de beneficios como esos ¿verdad? en esa forma aparte de eso el instituto de criminología que es el instituto del ministro de justicia que analiza los casos de los expedientes de la gente tiene poca capacidad porque nunca tiene gente suficiente porque ver los casos es muy complicado porque los privados de libertad son tremendamente manipuladores y hay que veras ponerse ojo al Cristo para que no lo engañen a uno entonces esas soluciones son soluciones muy desvergonzadas digo yo es como el otro día estábamos hablando del problema de las presas y que qué vamos a hacer con las presas otro día podemos hablar de infraestructura y nos ponemos a llorar todos porque no estamos haciendo nada como país pero entonces llama un señor en un programa de radio y llama y dice lo que hay que hacer es prohibir la importación de carros ah muy bonito entonces como el estado es tan inútil que no puede hacer las calles que necesitamos para caminar entonces prohibamos los carros como el estado es tan inútil de no poder tener las cárceles que ocupamos pese a que hace proyectos de ley que aumenta la cantidad de privados de libertad entonces saquemos a los privados de libertad de la cárcel esas son las cosas que es irresponsabilidad absoluta a la hora de hacer política pública eso es una cosa que no no se vale vamos a ver propósito de la pena ok era lo que les decía si fuera una clase de derecho penal hablaríamos de las teorías de 40 señores que han opinado cuál es la razón de ser de una pena desde los tiempos en que decían que era sencillamente como en las culturas orientales y la pena es que sufra cortele el dedo cortele la mano y no tiene ninguna función resocializadora a veces esto suena romántico yo soy consciente de esto pero como les decía si tenemos delincuentes entre 20 y 34 años tenemos que hacer algo para que cuando salgan tal vez la peguemos y no sean unos maniáticos en la calle entonces reinserción a la sociedad ok pero ¿cómo creen ustedes que uno va a reinsertar a alguien si usted no tiene ni siquiera espacio o sea ustedes se imaginan lo que es estar aquí con un pedazo de trapo aquí para acostarme y aquí tengo pegado otro viejo que no conozco y aquí está otro viejo que no conozco y además viejos malos también porque no es que son angelitos no es que estábamos en el jardín de infantes y todos los chiquitos eran lindos y rosaditos este en ese escenario donde para no sé cuántos viejos habrá tres baños de los cuales dos están taqueados los otros están innombrables que me quiero bañar que me quiero bañar y haga fila porque hay 30 viejos y se va el agua este que mis cosas dime las ron casi que lo que ando puesto porque si lo dejo ahí un ratito se me de ahí ustedes creen que sin espacio es que es la condición básica de un sistema penitenciario usted cree que de ahí usted va a poder sacar algo positivo o sea porque en las cárceles se da educación si es cierto cuando yo fui ministra nunca se me olvida una señora llegaba y me pegaba un gran abrazo una señora como indita chiquitica y me pegaba un gran abrazo y le decía porque estamos en la graduación porque mi hijo hasta ahora tuvo la oportunidad vean esto que trágico hasta ahora mi hijo tuvo la oportunidad de ir a la escuela y se graduó de sexto grado en la cárcel es cierto en la cárcel hay sistemas de educación hay gente que se gradúa de abogado hay gente que se gradúa de la UNED y eso está correcto eso está correcto pero usted sin campo no puede hacer nada de eso sin campo no puede tener salud sin campo ¿cómo hace usted para atender los ofensores sexuales? por ejemplo si tiene tanta gente que no hay ¿cómo? o sea si es un ofensor sexual usted lo atiende una vez cada dos años o sea puede hacer pensar ir al psicólogo al psicólogo que atiende al tipo una vez cada dos años muy bien cuando fue la segunda vez ya no sabía ni qué es lo que ha pasado la primera ¿verdad? entonces lo básico lo elemental de un sistema penitenciario es porque cuando dice la gente que hacer infraestructura penitenciaria es promover un sistema punitivo de un estado dominante que quiere meter a la gente a la cárcel no, es que si no hay campo no se puede hacer la razón de ser de la pena que está en la constitución que es reinsertar en la sociedad entonces vienen soluciones como brazaletes como prevención y como cambio de nivel brazaletes uno se imagina que es como en las películas cuando uno sigue esa y todo eso ¿verdad? que andan con el brazalete y entonces el tipo hace algo y caen todos los policías como en Estados Unidos ¿verdad? y salen policías de verdad y salen carros y salen bueno si usted quiere tener un sistema de brazalete y resulta que el viejo que lo anda tiene prohibición de acercarse a una mujer en Guapiles entonces tiene que haber un sistema de monitoreo donde vos decís mira este es el preso 7154 que no puede acercarse a Guapiles y yo lo voy entrando a Guapiles y en ese momento se debe encender una alarma y el Estado tiene que tener la capacidad que inmediatamente salga una patrulla y aparezca o sea capacidad de resolución de respuesta ¿ustedes creen que eso lo tendremos aquí? bueno entonces por eso es que yo digo que estos sistemas son atolillo con el dedo son echarnos un cuento cuesta toda la plata del mundo bueno es más yo creo que los brazaletes al final no se ha podido hacer porque cobraron tanto que no había plata pero lo que te quiero decir es que si eso funciona bueno puede funcionar digamos en los de pensión alimenticia ok si yo lo que quieren es que yo no me pierda y tenía que pagar una pensión puede funcionar y además el de pensión alimenticia no es un delincuente que te va a matar es un tipo que sencillamente o no quiere o no puede pagar pero eso nos va a resolver algún problema en el sistema penitenciario de todo ese montón de desastre que tenemos no mucho brazaletes prevención ahora vamos a hablar de prevención por supuesto que lo ideal sería que la gente no llegara a la cárcel y deberíamos hacer prevención ahora vamos a hablar un poquito de eso pero bueno eso son cosas a largo plazo eso no es una cuestión que te resuelve un problema como en un corto plazo cambio de nivel ya lo hablamos que era el tema de sacarlos a la calle ¿qué es una política criminal? porque la gente habla y ustedes pueden oír que este país no tiene política criminal ¿es cierto? es cierto porque ¿qué es una política criminal? es un conjunto de elementos que se consideran para luchar en contra de la conflictividad social en procura de atacar el delito mira que grande suena eso un conjunto de elementos ¿cuáles? los que se te ocurra que puedan tener que ver con delitos todo lo que pueda ocurrir en una sociedad para luchar contra la conflictividad social en procura de atacar el delito aquí lo que me parece importante que ustedes tengan presente es que no es el derecho penal como solución al problema ni tampoco esperar resultados de acciones de prevención a corto plazo vamos a ver no todo puede pasar por el derecho penal el derecho penal no es la solución los juicios son caros los abogados son caros los procesos son caros y lentos y todo eso hace que no se dé una respuesta a las necesidades de la sociedad entonces vean que grave ¿verdad? no tener política criminal vamos a ver la mejor política criminal es una buena política social lo decía Javier Llobet que es un juez penal si eso suena lindísimo una buena política social yo agregué una buena política económica una buena política económica que evite eso que dice el segundo párrafo uno de cada tres niños o adolescentes es pobre donde no puede suplir sus necesidades de alimentación salud vivienda servicios públicos básicos estamos hablando de agua y electricidad y pocas posibilidades de mantenerse en el sistema educativo uno de esos chiquitos ese uno de cada tres si no tiene ¿qué comer? si no tiene ¿a dónde vivir? y andan viendo a ver en qué rancho se meten porque aquí les cobran y ya se van y no tiene derecho o sea no puede accesar acceder a la escuela ¿qué futuro creen que tiene? cuando yo leía los expedientes de los muchachos que están en el en el surquí en el surquí es la cárcel de menores allá por la ruta 32 yo me quedaba hasta las altas horas de la noche porque era como leer una película era leer una película porque esos chiquitos de o sea chiquitos de 14 años con una violación por ejemplo habían violado a alguien chiquitos de 13 años con un homicidio pero entonces uno lee la historia y usted sabe que son absolutamente excluidos chiquitos me acuerdo un caso de un chiquito que a los 4 años andaba con una pandillilla cuando había más chiquitos en San José tal vez ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes pero uno venía a San José y uno veía chiquitos pobres en la calle 4 años y en las declaraciones decía que él se paraba donde estaban las sodas me imagino ahí las sodas y esperaba a ver quién le tiraba un pedazo de una orilla de pan cuadrado o algo 4 años en la calle con una pandilla de chiquillos igual o mayores y se puede esperar de esa persona qué se le puede pedir qué se le puede exigir bueno esa es la gran el gran reto el gran reto verdad que no haya tantos porque son muchos chiquitos con esas condiciones ahora yo les pregunto a ustedes bueno ya les dije que era una política criminal y ya les dije cómo estábamos de mal aquí a quién le corresponde hacer una política criminal al estado sí pero a qué institución al poder judicial me dicen por aquí a ver los que están dormidos por allá wake up a la asamblea legislativa ok para hacer leyes a quién más le corresponde hacer una política criminal el ministerio de justicia podría participar el ministerio de gobernación que eso es migración principalmente bueno esas respuestas que ustedes me dieron son las respuestas normales a seguridad pública le corresponde la política criminal al OIJ le corresponde la política criminal al ministerio de justicia le corresponde pero resulta que si la política criminal significa que haya más oportunidades que no estén estos chiquitos uno de cada tres sin oportunidades de nada a quién le toca la política criminal a quién le toca la política social a productos y alcantarillados al INBU al MIBA al MEP a a todas las instituciones que tienen que ver con suplir las necesidades de la gente porque la forma de evitar que tanta gente caiga en el delito es teniendo gente que tiene oportunidades de vivir como la gente entonces ese es otro error y es una cosa que estamos tratando de que la gente entienda no es una política criminal que la va a hacer el ministerio de seguridad el poder judicial y el ministerio de justicia es una política más amplia y como es más amplia también conlleva medidas de corto mediano y largo plazo porque también hablar hablar y quejarse y que yo venga aquí y le diga si ya me voy espero todos chau hasta luego y usted se va a querer y esta doña que y que se puede hacer algo porque al principio dijo que la forma de hacer cambios era participando y pues si me voy ya no les dije nada más que los problemas verdad ok medidas de corto mediano y largo plazo vamos a ver seguridad ciudadana y desarrollo humano desarrollo humano eso suena también también si ustedes lo analizan es grande hay que valorar el tema desde la perspectiva de las personas y las comunidades esto suena un poco filosófico pero ya aterrizo este la gente en general debería tener derecho a tener salud educación trabajo un ambiente sano y espacios de recreación está estudiado por ejemplo que en las casas donde hay hacinamiento ya no está hablando se está hablando de las casas o sea una casa de 70 metros cuadrados por decir algo que son las de interés social no hay una de 40 bueno pero más o menos donde está la abuela la tía los tres huilas con la mamá con dos huilas de un marido y otros dos huilas de otro y otros dos huilas de otro y ahora el querido que es un borracho que le pega a la mamá que la mamá es medio floja de faldas o sea está comprobado que en ese ambiente se promueve como un virus ¿cómo se dicen los virus? se contaminan se ¿sí? exactamente la violencia cuando cuando hablamos de espacios de recreación ustedes creen esos barrios donde hay hay como 16 barrios en el área metropolitana donde a veces dejan entrar a la Cruz Roja olvídense de la policía ¿verdad? este donde no hay pero ni un zacate o sea ni una maceta con con algo verde ¿y nosotros qué tenemos en San José la sabana? maravillosa la sabana pero ¿cuántas sabanas deberíamos tener? pero ¿cuántos espacios para que si un domingo usted pueda agarrar un mantel de cuadros y unos huevos duros para hacer la chota ¿verdad? como dicen que no puede uno comerse un huevo duros porque es un polo como se llama y sentarse en la sabana sin que llegue un viejo y le robe la lonchera mientras se fue a jugar con la bola o sea eso lo necesitamos y es una cuestión de 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 salud mental de la población ustedes son ustedes pertenecen me imagino que al percentil 95 de de clases sociales en este país porque están estudiando en una universidad privada y tienen plata para pagarla el 95 y me traigo a decir que un poco más alto de los costarricenses no tienen esa posibilidad que ustedes tienen entonces todo eso es un deber del Estado facilitarlo un lugar donde uno pueda vivir libre de temores y necesidades es desarrollo humano ahí nos achaca todo o sea yo me voy a caminar a la sabana y yo mejor me llevo un rottweiler porque si me voy a caminar a jugar y hacer ejercicios no estoy tan segura de que no me vayan a saltar eso a mí también me afecta la falta de de condiciones largo plazo oportunidades lo que hablábamos antes o sea si yo soy una persona que no tengo ni la oportunidad de ir a la escuela porque mi mamá no me puede comprar los cuadernos porque no tengo los zapatos porque Limas si no me da la ayuda no pude salir con los pases porque vivo a tantos kilómetros porque no tengo caballo digamos hablando de caballo porque a pie no puedo llegar por lo que sea este país está privándose de mucha gente que debería tener la oportunidad de salir y no caer en las cárceles pobreza eso es importante está estudiado que no tiene relación con los homicidios con los robos sí eso lo que te demuestra es que la gente pobre puede sentir la necesidad de robar por hambre entonces un país que no da una respuesta a eso somos un poco todos culpables ¿verdad? el tema de marginación social es no poderse incorporar en la sociedad totalmente fuera de cómo funciona el sistema económico y de cómo funciona la sociedad a largo plazo también una mejora planificada de la gestión pública era lo que yo les decía cómo me quitan 19 mil millones de presupuestos de seguridad pública si por otro lado me están diciendo que la seguridad es importante si tenemos tantos problemas de seguridad entonces se está haciendo una mala gestión y no es que estoy deseándole la culpa a este gobierno porque la sobrepoblación de las cárceles obedece a ocho años de no haber planeado la mejora de espacios públicos porque los que hay o no hay normalmente o no hay o son espacios donde da miedo ir que le quebraron los bombillos que uno se va a la cancha de básquet y no hay garo de básquet lo que es un montón de carajillos fumando monte eso me pasa muy cerca de mi casa por eso es que sé la historia y yo que voy a ir a hacer una cancha de básquet sin iluminación y con carajillos fumando monte no bueno ese rescate y por ahí es cuando digo que la política criminal depende de tantas cosas eso es lo que toca a las municipalidades por ejemplo entonces también las municipalidades tienen que ver con política criminal planificación territorial y urbanismo en este país hemos crecido como les decía antes como el sacate digo como el jardín no recortado una mata por aquí no tenemos ningún orden se han hecho intentos de ordenamiento territorial y siempre se pega con alguien con algo tal vez ustedes han oído hablar del programa el programa no me acuerdo metropolitano o sea era para ordenar qué es ordenar dónde cuál es el mejor uso que se le puede dar al suelo nosotros no tenemos planificación territorial y por tanto tampoco tenemos urbanismo al no tener urbanismo tenemos esos huecos donde se construyen esas casas que se convierten en bunkers tenemos problemas de tránsito como que las zonas francas están en barrio Alderadí la gente vive en Cartago y en Curridabato en Desamparados y entonces por eso no tenemos parques urbanismo todo eso es parte de una política para evitar la delincuencia mediano plazo medios de comunicación vamos a ver yo no sé si ustedes han hecho el intento de ponerse a oír un programa digamos en la televisión española o o principalmente decirlo con mucha pena de la televisión extranjera igual hay porquerías o sea si usted coge noticiarios tipo solo muertos y sangre los va a encontrar pero hay posibilidades de ver programas que te enseñan algo me acuerdo por ejemplo una vez estaba viendo un programa de que las mujeres chilenas sigan para China porque los chinos había muchos chinos con la política de un solo chino de un solo hijo por familia la gente lo que quería era un hombre no querían mujeres entonces las chiquitas les pasaban cosas terribles entonces había muchos chinos y pocas chinas entonces no podían casarse entonces había en algún momento las chilenas y eso lo aprendí en un programa de TV española las chilenas se iban para China para casarse con un novio chino lo que le quiero decir que son cosas que uno puede aprender de lo que ocurre en el mundo no tiene por qué estar oyendo que 17 veces en la mañana media y en la tarde que el tren chocó con el tren que qué pereza o sea con una vez que me lo cuenten ya lo sé ya lo sé entonces los medios de comunicación son muy importantes en algún momento se dijo que era una percepción de inseguridad no, no es una percepción es algo que uno siente pero que no está comprobado con hechos reales verdad no es una percepción pero sí es cierto y le pasa mucho a los viejitos o sea mi papá ya está en poco a poco a punto de caer en depresión porque solo oye muertos choques cosas feas y a veces yo pienso que por una cuestión de responsabilidad social los medios de comunicación deberían darnos alguna esperanza deberían enseñarnos que hay un mundo más bonito que viejos acuchillados chiquitas violadas trenes estrellados etcétera 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 por eso ustedes ven que uno dice que es raro ese centro comercial pucha tan grande todas las tiendas aquí solo andan los viejos caminan un helado pop la gente camina con una bolsita de que se yo no sé de una pulserita que se compró en alguna tiendita pero entonces y ese montón de edificios desocupados que uno dice lo mismo pasa en Panamá usted en Panamá se encuentra en los edificios y uno dice las torres enormes y todo desocupados y uno dice pero ¿y la inversión de esto? o sea a mí me dicen que invierta cinco pesos en algo y esa cosa no se me alquila y me da un ataque pero ahí no importa cuatro mil millones de dólares anuales por narcotráfico y crimen organizado entonces se habla de una ley de extensión de dominio lo puse a mediano plazo porque lo tiene la asamblea legislativa que es una ley de extensión de dominio que si a usted le prueban el delito pierde la propiedad entonces el Estado se haría de edificios de carros de un montón de cosas de una forma más sencilla esa ley está en la está en la asamblea legislativa efectividad de los tribunales eso le toca a la Corte Suprema de Justicia yo no sé si aquí alguien ha tenido alguna vez que ver con algún juicio en la materia que sea en el poder judicial yo tenía un amigo que le cantó queque en juicio porque cumplió 18 años y eso es verídico y entonces digo le canto el queque porque ya se hizo mayor de edad del juicio 18 años yo antes de retirarme me acabo de retirar del ejercicio de litigar porque tenía un juicio que cumplió me lo resolvieron hace como un mes y cumplió 13 años eso no puede ser la muera judicial es una razón de inseguridad jurídica o sea si vea para pensar en plantear un juicio uno tiene que pensarlo bien porque le sale caro y para que se lo resuelvan 18 años después ya para qué como decían eso es un tema de seguridad jurídica de seguridad y de de que todos tienen aquí un pedazo de pastel de cosas que hacer ya vimos largo plazo mediano plazo ahí ok profesionalización y remuneración adecuada de la policía preventiva lo hablé un poquito antes nosotros no podemos seguir con la policía que tenemos no podemos seguir con el tombito que todos ustedes si respetan les aseguro les aseguro y los muchachos jóvenes pero uno tal vez está más acostumbrado que bueno hay un uniforme me va a portar bien lo digo porque como les dije tengo 27 años que lo pararon y mandó al policía como por un tubo y le dijo usted no se puede montar en mi carro usted no puede hacer esto no puede hacer esto tenemos que respetarlos en Estados Unidos me pasó una vez vamos saliendo de noche de un restaurante y al marido se le olvidó prender las luces del carro y íbamos caminando yo creo que no habíamos caminado 500 metros cuando nos paró una patrulla luces y todo y dice que hicimos santísima trinidad este y se bajó un policía como de dos metros no como los de aquí este full tiliches o sea el radio la pistola todo el chunche eléctrico de todo y entonces ya nos para nosotros así porque uno se asusta mucho o sea no estás en tu país y vas a ver qué hizo que teníamos las luces apagadas pero no habíamos caminado 500 metros y además nos dijo pesadamente me cayó pésimo que en América usaban prender las luces primero ellos se dicen en América a mí me da mucha chichesa porque en América somos todos pero bueno pero que se usaba prender las luces y le decía yo a mi marido uy Dios que era como para decirle si en mi selva seguro que no nos alumbramos con no sé qué pero bueno esa policía tenemos que cambiarla tenemos que tener una policía que se respete tenemos que tener y eso hay que pagarlo eso hay que pagarlo control de armas el control de armas de este país es muy vacilón uno va y se apunta me da un carnet yo tengo uno nunca en mi vida la he disparado pero tengo un carnet de portación de armas este el sistema es como todo aquí o sea unos sistemas de cómputo que no están como tienen que ser el maleante no se va a ir a registrar yo voy a decir yo me cogí esta arma en el mercado negro que está inundado y voy a ir a decir mire seguridad pública yo quería que me la registraran yo soy fulano eso no pasa necesitamos una ley de control de armas que valore toda esa transnacionalidad del tráfico de armas y se pueda controlar de una forma inteligente porque si es para que usted vaya a sacar el carnet de apuntes su pistolita mejor no hagamos eso o sea de eso a nada más cuesta para nada ok vamos a ver dónde estábamos corto plazo largo plazo mediano plazo corto plazo corto plazo política de seguridad desde la casa presidencial como prioridad poder ejecutivo PGJ es poder ejecutivo bueno es que no nos pueden hacer es que a mí me enfurece mucho dije que no iba a hablar de presupuesto más que al principio pero es que me enfurece mucho en una prioridad como de seguridad pública que le rebajen 19 mil millones de primero el presupuesto que el gobierno presentó llevaba 19 mil millones menos que el del año 2015 denunciado por la Contraloría no puede ser si es una prioridad es una prioridad y tiene que venir desde arriba una política de persecución vigorosa del ministerio público o sea no es que que unos casos los persigo y otros casos no los persigo que si es eh eh alguien importante que presiona si lo investigo si no no tanto ¿me entienden? o sea es un ministerio público absolutamente reforzado lo que necesitamos no lo tenemos investigaciones técnicas el OIJ el OIJ es como el CSI de Costa Rica ¿verdad? más o menos digamos o sea desde el punto o sea ubiquémonos en las dimensiones ¿verdad? pero debería saber debería tener equipo debería debería deberían ser buenas investigaciones para que se sostengan porque muchos casos se pueden caer en vía penal por falta de prueba adecuada entonces eso deberíamos tenerlo énfasis en represión real a delitos violentos lo que comentaba antes o sea no podemos decir que vamos a sacar presos de las cárceles si son de los que cometen delitos violentos tenemos la gente tiene que saber que el que comete un acto violento va a cañar como dicen los policías va a estar en la cárcel en serio y va a sufrir las consecuencias de un delito violento no podemos seguir jugando con ese tema alianzas internacionales principalmente con Panamá eso es importante si somos bodega de drogas pues hagámonos y lo puse en corto plazo porque ya algo de esto está avanzado pero son medidas que hay que reforzar ¿verdad? entonces delitos transnacionales con conexiones transnacionales con la policía transnacional o sea hacer equipo con otros países para poder este de luchar contra semejante flagelo la unidad de crimen organizado en el OIJ tenía entendido que ya se estaba o ya existe o ya o ya pero bueno esas son cosas no se puede luchar contra el crimen organizado con el tombito del barrio o sea eso requiere técnica requiere sistemas de información requiere gente especializada requiere requiere gente estudiada es un tema fundamental coordinación de cuerpos policiales hay falta de confianza fíjense ustedes hay falta de confianza entonces el OIJ no confía en seguridad pública que si la información que si no que si celos que si desconfianza bueno tenemos que lograr que los cuerpos policiales funcionen integradamente ahí es muy importante el tema de la mejora de la policía preventiva que es de los tombitos que hablábamos porque hay disparidad de capacitación o sea a veces hay policías que no saben ni redactar entonces coge uno un reporte de algo que pasó y lo lee unos siete veces y uno dice ¿qué fue lo que quiso decir? o sea no sé qué pasó no le entiendo nada y verídico que no se entiende como si estuviera leyendo en francés que no entiendo nada de francés es importante el tema de la cafetación sistema de información compartidos yo sueño con el día que usted tenga una computadora y usted mete aquí Pedro Pérez Pereira me sale en el sistema penitenciario Pedro Pérez Pereira con el expediente con todo lo que hizo lo consultan en el OIJ Interpol todo conectado en estos tiempos ¿cómo no? bueno esas son cosas que deberíamos tenerlos bueno y otra vez control de armas se me fue ahí pero bueno era lo que ya habíamos hablado política carcelaria que les dije que era el cabús de la política criminal del país ¿verdad? o sea todos antes y ahí es donde va a terminar la historia no beneficios por delitos violentos ya lo hemos conversado fortalecimiento institucional ahí se refiere a policías tiene que tener X o sea hay una ratio una razón de tantos policías por privado de libertad o tantos privados de libertad por policía más bien ahí hay que hablar de un tema de salarios o sea esa gente no pueden ser como hemos conversado se conversan que pueden estar o adentro o afuera o sea el que está preso puede ser el vecino del policía y o puede ser el primo entonces hay que tratar de hacer que la condición de vida del policía penitenciario sea diferente o sea que sea realmente una profesión que no sea un escampar porque ahí me metí porque no consigo otro trabajo porque normalmente es igual la gente que no se ha podido incluir en el sistema económico infraestructura tipos de contención ahí está y esos datos lamento ponerlos son los datos del 2003 porque es el estudio que conozco sobre costos cuando yo llegué al ministerio y pregunté pero cuánto cuesta un privado de libertad y cuánto cuesta un privado de libertad o sea si yo tengo que hacer un presupuesto y tengo que poner para ir a la asamblea legislativa defender un cuánto cuesta un privado de libertad y esa fue la respuesta entonces mandé a hacer un estudio por eso es que es del 2003 pero lo pedí en dólares porque yo ve y más o menos se debe sostener ahí si está en dólares un costo el tipo de contención es baja contención media contención alta contención que es máxima seguridad entonces un privado de libertad en baja contención cuesta 7.5 dólares al día un privado de libertad en máxima seguridad de la reforma cuesta 27.09 por día ¿por qué? ahí estamos incluyendo el tipo de infraestructura estamos incluyendo la cantidad de presos de policías que se ocupan estamos hablando el equipo que se ocupa entonces por ejemplo y hay muchísimos privados de libertad que son de baja contención entonces ¿qué es lo que yo haría teniendo este problema? pues haga infraestructura de baja contención ¿qué es de baja contención? que no es una cárcel de que son como a veces son casitas donde sí están rodeadas de vigilancia y todo pero pero la gente se comporta bien en digamos en infraestructuras que son como casitas prácticamente son casitas ¿por qué sale más barato? ya es una cuestión de lógica ¿verdad? si tengo muchos privados de libertad de baja contención ¿para qué yo los voy a tener en una cárcel más segura de lo que ellos necesitan? entonces ahí hay un tema de infraestructura que se está definitivamente no podemos seguir con esta situación de buscar soluciones en brazaletes en sacar presos y en hacer cosas que no van a dar un resultado en un plazo adecuado ahí uy seguro no hay esperanza pues se me fue bueno vamos a ver hay esperanza yo lo que quiero y es el final lo que quiero es dejarles ese mensaje con la primera firmino ustedes se dieron cuenta en el 2010 ya no me acuerdo del dato pero había un índice de homicidios pasamos al 2000 ahí fue bajando y volvimos a subir pero la política las decisiones la gestión pueden hacer un cambio importa importa participar importa gestionar adecuadamente este o sea hay esperanza al final de cuentas hay esperanza podemos hacer las cosas podemos soñar con que tengamos sistemas de transporte que no nos peguen todos los días podemos soñar pero si se puede hacer lo que pasa es que hay que hacerlo ¿verdad? la mala gestión carcome cada día los cimientos de un Estado democrático porque no resuelve las necesidades para las que fue concebido eso es tal vez lo más grave cuando todos empezamos a decir eso no sirve cambiémoslo y cambiémoslo ¿por qué? o sea ¿por qué cosa lo vamos a cambiar? ¿qué es lo que sí va a funcionar? en eso hay que tener mucho cuidado yo creo que ustedes que están todos tan jovencitos piensen que es importante participar que no es un asunto de los roquillos que se meten en política que no es un asunto de qué pereza los que están desocupados que se metan pero yo tengo que ir a la U tengo que trabajar mi jefe es un explotador y me paso cansadísimo y salgo a las 9 y media de la universidad todos debemos de alguna manera entender que es responsabilidad suena demasiado anuncio de Pepsi pero es responsabilidad de todos o sea realmente todos podemos hacer algo y hay que participar para que no se nos pierda el país porque como vamos estamos en problemas y yo creo que eso era todo muchas gracias ahora si tienen preguntas o si no hay preguntas hay mucho sueño mucha hambre ¿sí? gracias lo primero es un comentario yo en algunas cosas no soy tan negativo yo en el año 2013 hice un reportaje sobre la inserción laboral en el caso de los expirados de libertad me llamó la atención un dato que tengo y es que en ese entonces el 70% de los expirados no reinciden el 30% sí entonces yo me pregunto ¿qué hacer con ese 30% de expirados de libertad o privados que vuelven otra vez a reincidir? porque bueno obviamente sabemos que no ha existido prevención y obviamente bueno ¿qué hacer en la cárcel? porque si se pudo hacer con un montón de personas hay elementos que hay que tomar en cuenta capacidad económica apoyo familiar y un montón de cosas más pero ¿qué hacer con ese montón de personas que y todavía delinquen? y el segundo punto es tocó un tema que era de datos en el caso de personas que todavía están en centros penitenciarios ha bajado un poco el punto es ¿por qué a veces no bajar más ese número? yo creo que ¿por qué no? contatar a algún administrador yo creo que los administradores para eso son geniales juegan con los números y se ocupan bajar un número considerablemente lo hacen es cuestión también de estar tomando en cuenta esos datos y ver cómo se rebajan porque a veces creo que son solamente datos que están se acrecientan a veces y nada más tocaste dos temas interesantes uno el tema de de que vamos a ver si una persona entra a la cárcel y nunca supo hacer nada y en la cárcel se le puede dar aprendizaje para que aprenda para que sepa hacer un oficio por ejemplo yo no sé si ustedes saben pero en las cárceles se hacen los puestos del MEP entonces la gente aprende a hacer muebles en la cárcel se se siembra tenían una tenían panadería para que aprendieran a hacer pan que se autoconsume ¿verdad? había ¿cómo se llama? criadero de gallinas entonces aprendían cómo se y cómo se se hacía o sea hay estos cositos de los teléfonos unas cajitas donde uno mete la línea de teléfono eso hay una empresa que está instalada en una cárcel en Alajuela que esas cajitas se hacen ahí ellos las 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 arman hay otra donde empacan bolsas de basura hay una marca de bolsas de basura que las las meten en las bolsas y las hacen entonces ¿qué era la intención? o sea ¿qué es qué es lo que uno pensaría que hay que hacer? atraer más empresas privadas que puedan dar trabajo y a la vez enseñar a la gente a hacer algo para que no salgan como entraron sin saber nada pero volvemos al tema si no hay campo para nada ¿dónde? entonces por eso es que el tema de hacinamiento y sobrepoblación afecta a todo y el otro tema de los números hemos estado conversando precisamente no hablamos de administradores públicos de administración hablábamos de ingenieros industriales los ingenieros industriales pueden calcular y ordenar casi que cualquier cosa para hacer eso para hacer metas para saber bueno estoy aquí quiero llegar aquí ¿cómo lo llego? yo en el registro nacional metimos una vez un estudio de tiempos y movimientos para ver cómo mejorar el servicio entonces resulta que una persona que quería sacar una plata tenía que pasar como por tres ventanillas entonces me acuerdo que los ingenieros industriales hacen eso que hacen unos cuadritos y unos chingulitos y unos dibujitos y resultó que terminó en aquel momento no sé cómo estar ahora que usted presentaba la placa a la solitud de la mañana y se la daban en la tarde o la presentaba en la tarde y se la daban al día siguiente y era una ventanilla no tres días y venga después yo creo que eso la mejora de la gestión pública pasa por no es porque yo me siento aquí a decir a mí me parece que me suena que tal vez podríamos hacer algo así no, no, no hagámoslo como la gente o sea hagámoslo planificado y la otra cosa que es importantísima que yo creo que nunca se le ha dado una prioridad son los sistemas de información tenemos que tener más sistemas de información y en todo en el PANI por ejemplo me di cuenta ay que cansado que por ejemplo digamos que yo ya pasé todo para poder adoptar un chiquito digamos que ya me hicieron todo o sea Patricia Vega puede adoptar un chiquito y Patricia Vega dice bueno yo quisiera como un negrito de unos siete años hombre entonces yo me imaginaba que en el PANI podían meterse en una computadora negrito siete años hombre y le salía hay uno en Guapiles hay uno en Cotobrus hay uno en Filadelfia no tiene que llamar hay un negrito de siete años lo estoy magnificando pero así es hay un negrito de siete años hombre es que hay una doña aquí que lo puede adoptar o sea no puede ser no puede ser y los chiquitos mientras tanto entran bebitos y se hacen grandes con mucho menos posibilidad de que alguien los adopte no puede ser computadoras 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 sistema 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 eso nos simplificaría muchísimo la gestión y nos facilitaría las cosas realmente como país este al principio cuando usted nos contaba que asumió la administración o en el ministerio habían muchos organismos internacionales que estaban presionando porque ya habíamos llegado a un 21-22% de sobrepoblación carcelaria yo no me puedo imaginar o sea no sé qué habrán pasado con esos organismos internacionales ahorita que hay un 50% o sea dónde quedó esa presión internacional y por qué antes se había y ahora no hay o sea o es que el gobierno la la ignora vamos a ver uno queda bien con un organismo internacional porque es adecuado es correcto o sea yo no quiero una reunión de ministros de justicia y decir yo tengo ahí un desmadre este cómo se llama que no sé qué hacer y que lo que se me ocurre es sacar presos o sea no presión debe haber y hemos quedado pero bueno no puedo decir la mala palabra como estamos pero quedamos muy mal lo que es que si a uno le preocupa si a uno le preocupa lo que digan de uno uno se preocupa y trata de hacerlo mejor pero si ya es como es una tragedia lo que está ocurriendo la violación de derechos humanos y uno lo dice así yo lo digo aquí con numeritos ustedes tal vez dicen muchos presos pero visualicen lo que debe ser vivir en esa estrujazón y en esa pegazón y en esa falta de todo con un montón de gente desconocida no, no, no debe ser una tragedia pero bueno así estamos por mala gestión y gracias buenas noches tengo también una pregunta que tiene que ver con respecto a la policía usted dice que bueno no tenemos policía de verdad yo creo que en algunos casos es opcionales y ahora tenemos la donación del gobierno de China para una escuela nacional de policías quizás esto viene a resolver algunas cuestiones hace 5 o 6 años atrás leía un documento sobre seguridad nacional y en ese momento habían 11 cuerpos policiales en el país migración OIJ y un montón de más digamos o divisiones que tiene el Ministerio de Seguridad Pública incluso la seguridad municipal que personalmente no soy de acuerdo porque me parece que es un recurso que se está totalmente incluso ahora capacitación para algunos policías para que puedan hacer partes de tránsito por ejemplo y bueno la policía que trabaja con drogas por ejemplo que en lo que va se han quemado avionetas bueno hoy precisamente se cayó una en mi querido Puerto Jiménez y en la que se encontraron ahí así como por obra y gracia de Dios el 20% de la droga que se ha recogido este año veamos como como quizás esta escuela nacional de policías viene tal vez a solucionar algún problema ¿se cree que eso se puede hacer? y la cantidad de cuerpos policiales se pueden reducir el tema de la escuela de policía también ha estado muchas veces en la en la en la realidad nacional y en lo necesariamente tenemos que tener una escuela tenemos pero una escuela de verdad o sea se requiere una policía profesional cuando digo que tenemos una policía deficitaria no me malentiendan no es toda la policía es principalmente el policía de seguridad pública porque en el OIJ sí ahí se les da más capacitación y reciben más 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 formación pero el policía del del de bicicleta el del del parque esos policías requieren ser otro tipo o sea necesitamos policías que uno los respete el hecho de que sea una academia donada por el gobierno chino no sabía no sabía que había una donación y la escuela se necesita que cuesta que sea una donación del gobierno chino es lo que no sé nada más pero sí se necesita y sí deberíamos tenerla y sí deberíamos invertir lo que haya que invertir en eso en cuanto a los cuerpos de policía igual que usted yo pienso o sea una municipalidad que a costo se sostiene para que va a tener tres policías para cuidar un puesto es que deberíamos potencializar los recursos y que más bien por ejemplo que la municipalidad construya una casetilla o un local para la policía pero que seguridad pública ponga a los policías o sea hay que hacer ahí como un joint venture ¿verdad? no que cada quien tenga su propio cuerpo policial porque me parece que es un desperdicio de recursos por supuesto que eso aparte de policía especializada como lo de control de drogas que eso es una una policía mucho más especializada y que debería ser aún más especializada pero sí una escuela de policía hiper necesario ¿verdad? ¿Algo más? Es una una pregunta con respecto a cuando usted fue ministra en este país uno tiene la percepción de que todo se hace ojímetro y según Sanyo ¿verdad? ¿hay alguna política o alguna estructura formal de lo que se llama en inglés como benchmarking de poder comparar los sistemas exitosos de otros países que a nivel de algún sistema han dado resultados o no comparamos nuestras prácticas por ejemplo con la policía de Nicaragua que he estado leyendo que tiene una efectividad del 80% y tiene inclusive programas de prevención que tal vez aquí no se hagan ¿sistema? ¿para que los jerarcas o las personas encargadas hagan eso? No hay eso mucho depende de cada jerarca pero nadie lo obliga es algo en lo que hemos conversado por ejemplo eso que les decía a los ingenieros industriales o sea yo decía es que deberíamos tener como un cuerpo de ingenieros industriales y usted diga bueno vamos a meter a estos cinco muchachos a analizar el sistema de qué sé yo de sacar un permiso para poner una tienda por decir algo de sacar un permiso para de sacar una residencia para trabajar en Costa Rica de sacar un permiso para zonas francas de sacar qué sé yo o sea alguien que lo analice no con la visión del empleado público que el empleado público lo que está haciendo es cuidando su espacio o sea si yo me invento este trámite donde yo tengo que hacerle así ya estoy segura aquí porque este check hay que hacérselo y se lo hago yo ese tema y eso podría ser dirigido desde el ministerio de planificación pensaría y tal vez hay jerarcas que no es mala intención pero no se les ocurre o sea cuando yo les decía que yo cuando llegué al registro nacional les decía pero qué son esas filas para sacar una placa yo no sabía no era yo no era que yo decía y no que quiten esa ventana que pongan aquella y que traigan tres viejos no yo no fui la que lo dije alguien que me diga un ingeniero industrial cómo es que podríamos hacer para que no haya esa eternidad de filas es algo que se debe promover y se debe promover centralizado pienso yo desde planificación y desde hacienda hacienda porque es la que pone la plata y en todas esas ineficiencias este todos los pagamos verdad pero si es importante que que se tenga una idea de la planificación y cuando hablamos aquí de administradores es cierto yo estudié administración después de que salí del ministerio porque yo dejé unos años de mi vida muchas canas y muchas arrugas en que eso en que el programa de infraestructura saliera porque yo me reunía todos los lunes con la gente y yo decía bueno me dijeron que para hoy estaba terminada qué sé yo un puente que se ocupaba para pasar ah sí pero no está y por qué no está porque no llegó a tiempo el tubo que iba por debajo ajá y y cuándo va a estar entonces me corrían el cronograma o sea se supone que usted coge un cronograma en una en una obra digamos pero usted dice comienzo el día uno y ahí voy todos los hitos que voy haciendo por eso después de estudiar administración de proyectos pues esto no puede ser tan arcaico como que cada tiro que se atrasaban por lo que fuera me lo corrían y me lo corrían y me lo corrían entonces nunca iba a terminar por cualquier razón la obra ¿verdad? yo creo que toda esa técnica de planificación de administración yo pienso que todo ministro y todo jerarca debe tener un administrador de proyectos en su despacho debe tener una administración de proyectos que le diga bueno mire yo lo que quiero hacer cualquier cosa repartir casas porque de las casas de interés social ¿cuál es el procedimiento para que llegue una persona a tener una casa? y mejoren esos tiempos y movimientos o sea debemos hacer las cosas como se hace y no es que yo sea un digamos no es que cree que todo es bueno en la administración digo en la empresa privada y malo en la administración pública no en la administración pública hay gente maravillosa hay empleados públicos maravillosos que uno se quita el sombrero porque trabajar en el sistema penitenciario con el amor con el que trabajan yo digo esa gente yo no sé de qué planeta vinieron pero trabajan con amor en serio pero podríamos hacer las cosas mejor el sistema de compras del Estado por ejemplo ¿cómo es posible que que tarden o sea que se les pierda el presupuesto su ejecuciones de presupuestos de seguridad pública en el 2000 en justicia en el 2009 creo que la su ejecución anduvo en el 48% o sea tenían un 100% de recursos y ejecutaron un 50% y resto entonces ¿cómo van a suplir las necesidades así? yo me acuerdo que yo en el ministerio decía 80-20 como el arroz o sea el 80% del presupuesto ejecutado a junio el 20% me lo pueden dejar para noviembre pero no quiero llegar con una ejecución del 40% de noviembre porque ya no hay santo que me salve ahí porque nunca lo ejecuté ¿verdad? eso es gestión todo eso sistemas de compras del Estado planificación programación control de proyectos todo eso como se hace ustedes por eso son universitarias saben que las cosas se tienen que hacer no Jimetron y ¿cómo fue que dijiste ahora? eso no lo había oído como al super yo ¿cómo era? según San Yo si no puede ser no puede ser como una pulpería tenemos que trabajar mejor en la gestión pública y los que de aquí trabajen o piensen trabajar en el sector público deberían irse con esa mentalidad de que tienen una responsabilidad porque hay tanto que hacer que es como meterse en una selva a mejorar las cosas ¿algo más? ¿nada más? bueno muchas gracias y nada más el único mensaje es hay esperanza hay esperanza no nos sintamos que no hay para donde coger hagamos algo y yo creo que podemos mejorar las cosas muchas gracias aplausos 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 aplausos